Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entreterer sin más que comentar que comience. Capítulo 26 Obelisco quiere aceptar a un hermano menor, un aprendiz de oso realmente fragante durmiendo bajo el árbol de la vida del dragón que se eleva en el cielo de Osiris. Después de conseguir uno de los tres dioses fantasmas, Zully descansó en el acto y comenzó a cocinar. También puede considerarse como una fiesta de bienvenida para la entrada de los tres pájaros sagrados. Acompañado por el aroma del curry. No solo los Pokémon de todos, sino también muchos Pokémon salvajes se sienten atraídos. Ligie puso obedientemente el curry en el plato y se lo entregó a la multitud. Gracias, niña. Marshall lo tomó con una sonrisa en la cara. Después de morder, su cara cambió drásticamente. Sin esperar a que todos preguntaran, inmediatamente le envió el curry a la boca uno tras otro. ¡Wow! ¡Es delicioso! Hermano pequeño Zully. Tus habilidades culinarias son mucho mejores que las de mi esposa. El cuervo amotado de acero de mast y como estaban igualmente asombrados, y seguían inclinando la cabeza para planificar sus comidas. Los tres pájaros santos se lamieron el cuello y tomaron un sorbo. En el siguiente segundo, todos mostraron su asombro. Por miedo a que le robaran, siguió tragando. Señor Zully. Ligie sirvió el último plato a Zully. Es bueno. Zully bajó y tomó el curry, y estaba a punto de hablar. De repente, descubrió que el pequeño a sus pies sostenía un las y en las comisuras de la boca, mirando el curry en las manos de Zully. Pokémon gris y blanco en forma de oso de pie sobre dos pies. Algo ingenuo, muy similar a la vida anterior de Zully, un tesoro nacional que obviamente era una bestia, pero que eligió vender ternura para ganarse la vida. El sistema muestra su nombre. Aprendiz de oso. El legendario Pokémon de combate vive lejos de la ciudad. ¿No comes? Me caeré si no comes. Zully instó para verter el curry en el mar detrás de él. ¡Guau! El aprendiz Xion se sorprendió cuando vio esto, y cogió apresuradamente el plato. Solo entonces se dio cuenta de que Zully se estaba engañando a sí mismo y se miraba el uno al otro con enojo. Un par de ojos parecidos a un frijol negro parecían decir, año malo. En un instante, Osiris en el árbol de la vida, el obelisco y el dios Sol en el bloque de construcción del milenio lanzaron simultáneamente un rastro de poder divino. ¿Y inspetuoso con el rey? ¿Por qué? El aprendiz Xion solo sintió como si tres montañas que eran invisibles a simple vista estuvieran cayendo hacia él. En el momento en que estaba a punto de ser aplastado, las cejas de Zully brillaron con ojos dorados, y ayudó a su aprendiz Xion a bloquear el aura de los tres poderosos divinos parecidos a las montañas. ¿Qué estáis haciendo vosotros tres, chico? Zully dijo a la ligera. Al ver esto, los tres dioses fantasmas se apresuraron a recuperar el poder divino. Los tres pájaros sagrados vieron el vientre oscuro y sonrieron. ¿Qué demonio tan sin vida? Sin embargo, mientras se reía del aprendiz Xion, también desató silenciosamente una tormenta en su corazón. El poder que bloqueó las tres fuerzas coercitivas justo ahora era igualmente aterrador. Como se esperaba del maestro. Roncones. El aprendiz Xion estaba tan asustado que Hindou se cayó, y sus pies temblaron incontrolablemente. ¿Estás bien? Aunque no sabía lo que había pasado, Kaidou se apresuró a llegar y trató de consolar a su aprendiz Xion. Engajado. Sin embargo, Kaidou simplemente extendió la mano, pero fue abofeteado por el aprendiz Xion sin piedad. Aún apretando los dientes, mantuvo obstinadamente a regañadientes su posición de pie y miró directamente a Zully. Oh. Es inesperadamente fuerte. Zully se sorprendió un poco. El Pokémon de normal estaba tan asustado, incluso con su propia protección. De desmayos, crisis mental grave. La voz de Obelisco resonó de repente en el oído de Zully. WAN, este tipo está un poco cualificado, me gusta bastante UN. Antes de que Zully pudiera responder, sonó la voz del Dios del Sol. Es solo porque veo que Osiris tiene tres apóstoles más que se pueden usar, tan aburridos. Obelisco. Y no es asunto tuyo. Pájaro muerto. La habilidad especial de Obelisco es la más problemática entre los tres dioses fantasmas. Ya sea Godfist, Smashing, Shokwabe o Zulenergimax. Todos necesitan usar la energía de tres Pokémon como sacrificios, más dos energías Pokémon como sacrificios. Esto hizo que fuera extremadamente difícil para Obelisco ejercer toda su fuerza. Por lo tanto, por supuesto, quiero aceptar más hermanos pequeños. El Dios del Sol es diferente. El Dios Sol confía en el poder del Maestro Zully para ejercer todo su poder. Por supuesto, es una de den aceptar a cualquier hermano menor. Zully tenía un dolor de cabeza en secreto, pensando que sería mejor establecer rápidamente el territorio de estos dos bienes. ¿Esta mierda necesita una pelea? La hora del almuerzo ha terminado. Los otros Pokémon salvajes que vinieron a comer dejaron fruta de árbol o mineral como agradecimiento, y luego se fueron. Solo el Aprendiz Xion siguió en silencio los talones de Zully sin ninguna intención de irse. Siento que a este niño le gusta mucho el Maestro, bueno, sigue siguiendo. Kaido y Liji sintieron que la foto del Aprendiz Xion persiguiendo detrás de Zully era tan encantadora. Todos van a estar sangrando. Masted giró su barba y pensó. Se dice que el Oso Aprendiz es un Pokémon mágico con un fuerte espíritu competitivo, y elegirá a un poderoso entrenador como su seguidor. Capítulo 27 Yo, Xiaoao, quiero conquistar el dragón que se eleva en el cielo de Osiris unas horas más tarde, Mast dejó el campo de nieve coronado en su cuervo blindado de acero. De Zully y Kaido, la descripción de Liji, sabe muchas cosas. El primero es el joven llamado Uli, que decidió dividir todo el campo de nieve de la corona en tres. Está custodiado por tres Pokémon legendarios. Después de escuchar sobre este tipo de cosas, Mashide, que tenía más de 70 años, casi no lo mencionó. Es decir, Pokémon como ahora. Zully tiene dos más. Dios mío, esto da demasiado miedo, ¿verdad? Tiene la capacidad de comando del entrenador que no es inferior a la del campeón. Además, ese Pokémon duro se sienta. Masted buscó rápidamente la figura del entrenador campeón en su mente. Dandy, Cynthia, Alder. Y ninguno de ellos tiene la capacidad de luchar contra Zully. Ah, espero que no pase nada. Marshall suspiró en secreto. Profesor. Mientras Mast estaba preocupado por el futuro, una voz familiar perturbó su pensamiento. Mirando hacia arriba, lo que me llamó la atención fue un hombre que llevaba una capa y montaba un Charizard. Fue su discípulo y el campeón de la Alianza Galar al mismo tiempo. Dante. Dandy, ¿por qué estás aquí? Ah, debería estar investigando lo que acaba de pasar. Mashide solo quería preguntar qué estaba haciendo Dandy, pero adivinó la respuesta en el siguiente segundo. Exhaló una larga respiración y dijo. Está bien allí, puedes volver. ¿Qué? Dandy miró fijamente al jefe y dijo con incredulidad. Maestro, ¿de qué estás hablando? Pokémon tan poderoso, si lo dejas en paz, si hay caos. Antes de que el aprendiz pudiera terminar de hablar, Mast interrumpió. No te preocupes, ese Pokémon tiene un dueño. Después de terminar de hablar, Mashide le dio unas palmaditas en el hombro a Dandy y le dio un gesto para que lo siguiera. Dandy fue completamente estúpido. Sí, ¿con un propietario? ¿Como un monstruo del infierno, tiene un maestro? ¿Cómo es esto posible? Incluso si hay un 1%, no. Hay una probabilidad de 1 entre 10.000 de ponerlo en una Poké Ball. Una vez que se lance, definitivamente devorará al maestro. Es por eso que los Pokémon legendarios no pueden ser capturados. Incluso si los atrapas con una Poké Ball o una Master Ball. Una vez que están fuera, lo primero que hacen es matar al entrenador para recuperar su libertad. Sin mencionar a las bestias míticas, algunos Pokémon salvajes con fuerza fuerte son sometidos accidentalmente por entrenadores que no reconocen, y harán lo mismo. Aunque Dandy sigue siendo increíble. Pero al ver que su maestro lo dijo, después de pensarlo, todavía condujo su Charizard, siguió detrás del cuervo blindado de acero de Mast y voló hacia la ciudad de la región de Galar. Maestro, por favor, parece que ya has conocido al dueño de ese Pokémon. ¿Qué tan fuerte es? Dandy miró la espalda de Mashide y preguntó, bueno, el alcance de colgarte y golpearte. La respuesta de Marizard asustó a Dandy casi de la espalda de Charizard. Pero Mast realmente no mintió. Pero eso también está bajo la premisa de usar los tres dioses fantasmas. Si Sully usó los tres pájaros santos, debería ser comparable. Pero lo que Mast no sabe es que Sully tiene otra habilidad. Los juegos oscuros. Maestro, ¿qué deberíamos hacer con este asunto? Dandy volvió a preguntar. Marshall se perdió en el pensamiento. Según Sully, ahora quiere colocar a los tres dioses en tres áreas del campo de nieve. Esto también debería considerarse algo bueno para la región de Galar. Después de todo, desde otra perspectiva, equivale a tener tres Pokémon legendarios para ayudar a proteger la región de Galar. En este caso, es mejor no dejar que la gente moleste a Sully. Después de la decisión, Mast respondió. Se puede decir que es el santo patrón de la región de Galar. No menciones la existencia de ese entrenador en el mundo exterior. Uh. Bueno, ya veo. Dandy asintió y luego pensó en otra pregunta. Maestro, el nombre de ese Pokémon es. El dragón de Osiris que se eleva en el cielo. Marshall respondió. El nombre era lo que Sully se dijo a sí mismo. Al día siguiente, el campeón Dandy anunció ayer los resultados de la investigación de la mutación que ocurrió en la región sur de Galar. Se debió al despertar del santo patrón de la región de Galar, y la gente no tiene que preocuparse. Al mismo tiempo, Dandy también anunció el nombre de este Pokémon a la gente de la región de Galar a través de una transmisión en vivo en la estación de televisión. Elotando en el cielo, el dragón de Osiris. Durante un tiempo, este dragón se convirtió en un tema candente de discusión entre la gente de la región de Galar. ¿El santo patrón de la región de Galar? Tan guapo. ¿Podemos ir a echar un vistazo? Idiota, hay poderosos Pokémon salvajes por todas partes, y te van a matar antes de superar las montañas nevadas. El dragón de Osiris zarzándose en el cielo, me pregunto cuál es más fuerte que el legendario dios zarzándose en el cielo Rayquaza de la región de Oen. Y este discurso de Dandy, también es visto por audiencias de todo el mundo a través de internet. Región de Sinnoh, en una villa costera. Una cierta campeona rubia con helado mirando el ordenador. El dragón que se eleva en el cielo de Osiris. Región de Joto, sede de la familia Yulon. Ancianos de la familia. Este debe ser el Pokémon de tipo dragón más fuerte. Región de Kanto, ciudad de Vermilión. Entrenador novato llamado Xiaoao. Lo he decidido. Estoy tomando este dragón de Osiris que se eleva en el cielo. Capítulo 28. Si papá todavía está aquí, mamá también estará así a... 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 Puesta de sol. Al lado de la cabaña donde vive Zuli. El recién añadido aprendiz Xiong está entrenando con el artista marcial de 8 garras de Kaidou. Una cara similar a la de un panda, además de un fuerte aura de Kung Fu. Deja que Zuli, un chino, tenga un sentimiento especial por ello. La batalla de Pokémon, es realmente tan interesante. Mirando al aprendiz de Oso y al artista marcial de 8 garras, que estaban sudando bajo el sol brillante, golpeándose y pateándose el uno al otro. Ligie abrazó firmemente a la pequeña nebulosa y murmuró para sí misma. ¿Eh? Ligie, ¿nunca has probado una batalla de Pokémon? Kaidou se preguntó junto a ella. La expresión de Ligie era un poco críptica y dijo. Hum, aunque mamá es buena en las batallas de Pokémon, pero... Al hablar de esto último, Ligie de repente pensó en las cosas que hizo su madre, me temo que sola Zeon no pudo decir las cosas como ella, y se ahogó apresuradamente la segunda mitad del contenido. Kaidou parpadeó y no hizo más preguntas. Continúa comandando a los 8 guerreros de garras y continúan practicando. Debes llegar al nivel de élite lo antes posible, y esforzarte por ganar la fuerza para competir con el emperador Dan. No lo no. Solo eso, el diseño sigue siendo demasiado pequeño derrotar por completo a Dandy y convertirse en el nuevo campeón. De esta manera, podemos estar a la altura del entrenamiento del maestro. Cariño. La repentina llamada adormecida hizo temblar a Kaidou, que estaba practicando boxeo. Había una mirada clara de infelicidad en sus ojos. Ligie también giró la cabeza para mirar en la dirección de la que venía la voz. Lo que me llamó la atención fue una hermosa mujer con piel oscura y pelo largo con un vestido atrevido y abierto. Tan hermoso. Ligie suspiró en voz baja, pensando que se la puede comparar con su madre, ¿verdad? Al segundo siguiente, vi a la otra parte caer en los brazos de Zulie, se paró de puntillas bajo los ojos sonrojados de Ligie y estaba lista para... Sin embargo, esta vez Zulie extendió la mano para cubrir el fanfen de Lulina, le dio un gesto para que mirara a un lado y le recordó ¡Ay niños, ten cuidado! ¿Quién es este niño? Lurina inclinó la cintura y eché una mirada curiosa a Ligie. Zulie describió brevemente la historia de Ligie. Ligie se inclinó tímidamente y se presentó ¡Tú, hola, soy Ligie, ahora, trabajando con el señor Zulie y aprendiendo sobre Pokémon. HMM. Lurina tomó una larga nota y miró a Ligie de arriba a abajo. La otra parte parecía incómoda. ¿Por qué me miras así? Kaido era así antes. ¿Hay algo extraño en mí? Ligie pensó con duda. Y Lurina también tenía los mismos pensamientos que Kaido cuando conoció a Ligie por primera vez. Siento que mis ojos hili. Pero también con Kaido, Lurina no pensó mucho en ello, pensando que era solo una pura coincidencia. Lurina, ¿cómo está la investigación del extraño agujero antes? Zulie cambió de tema. Bueno, según la investigación de Sonia, se sospecha que es una leyenda transmitida desde la antigüedad en la región de Alola, Ultra Wormole. Lurina tomó el brazo de Zulie y explicó. Se dice que la región de Alola tiene un espacio que se conecta con otro mundo, y una vez que sea destruido, los Pokémon que viven en otro mundo vendrán a nuestro lado. ¿Pokémon de otro mundo? Kaido se volvió para mirar a Poipole, que estaba jugando con el aprendiz Xiong y los demás. De hecho, el estilo de pintura es diferente. Lillie inclinó la cabeza en secreto, y una gota de sudor frío cayó de su cara pálida. Wisse Choise no se unió a la discusión sobre este tema. Esto. ¿No es esto lo que hizo mi madre antes? Lurina también dijo que había informado a la alianza Pokémon de Alola sobre este asunto, y que la gente allí lo manejaría. Lo que merece más atención ahora es la agitación causada por Zulie. Fue el evento en el que Osiris había descendido antes. Es de suponer que atraerá a muchos entrenadores al campo de nieve de la corona. En charlas involuntarias. Sin saberlo, la puesta de sol había caído al horizonte. Fui a cocinar. Bajo las miradas muy esperadas de Poipole, el aprendiz Xiong y otros compradores de aperitivos, Zulie sonrió un poco, se levantó y caminó así a la cocina. Cariño, estoy aquí para ayudarte. Lurina quería quedarse con Zulie, e inmediatamente lo siguió. El señor Zulie y la señorita Lurina tienen una relación tan buena. Lillie dijo con envidia. Si papá todavía está aquí, mamá será como la señorita Lurina, persiguiéndolo todo el día, ¿verdad? ¿Eh? Señorita Kaido, ¿qué está haciendo? En ese momento, Lillie descubrió que Kaido había traído mucho heno y lo había esparcido debajo de un gran árbol lejos de la casa de troncos. Solo llámame por mi nombre. No somos muy diferentes en edad. Kaido arregló el heno para hacer una cama sencilla y respondió voy a dormir afuera esta noche, ¿quieres estar conmigo? Esto, ¿por qué no duermes en la casa? Lillie se preguntó. Kaido no sabía qué pensar, un rubor antinatural brilló en su cara marrón, volvió la cara así al otro lado y tártamo en cambio, te lo recordé de todos modos, no lo recuerdes. La cabecita de Lillie se inclinó. No entiendo en absoluto el significado de los frijoles de color. Capítulo 29 Oh, wow, tonto, sueña con convertirte en un maestro Pokémon temprano a la mañana siguiente. El amanecer acababa de subir lentamente sobre el horizonte. Cuando la cara bonita y clara de Lillie salió con dos ojeras ligeramente oscurecidas debajo de sus ojos. Kaido, que durmió en el pajar anoche, sabía lo que estaba pasando. Te lo record. Kaido parecía comprensivo. Lillie, que sostenía la pequeña nebulosa, quería llorar sin lágrimas. Significa que soy estúpido, de verdad. ¿Por qué no escuchaste las palabras de Kaido y dormiste afuera anoche? Toda la noche, estuve al lado escuchando el llanto de la urina como growl. No se calmó hasta la medianoche. Pero Lillie no podía dormir. ¿Ya sabías de Kaido, verdad? ¿Por qué no lo dejaste claro? Lillie se queseó. Bueno, ¿cómo se puede dejar claro este tipo de cosas? Kaido no pudo evitar rugir. Inmediatamente, las caras de las dos niñas con flores de 16 y 14 años se volvieron rojas rápidamente. No pudo evitar pensar para sí mismo entonces, ¿cómo se siente eso? De repente, Kaido y Lillie pensaron que su Lillie y Lulina se estaban abrazando, luego no dijeron nada, desabrocharon sus camisas y luego... Para ahora. Las dos mujeres sacudieron la cabeza violentamente, expulsando la imagen malvada de sus mentes. P.F.F.T. En este momento, el aprendiz Xion dio una voz baja, interrumpiendo los pensamientos de las dos chicas. Girando la cabeza para mirar, vio que Sully había salido de la casa. ¿Es tan impaciente? Sully no pudo evitar sonreír cuando miró a su aprendiz Xion, que estaba en la postura de ponerse en cuclillas, con una carita resuelta que parecía decir quiero ser más fuerte. Entonces, Sully elevó su dominio y elevó su dedo índice. Esqueac. Wosh. Articuno. Moltres. Sabdos. Los tres pájaros sagrados bajaron del cielo en respuesta a las instrucciones de Sully. P.F.F.T. El aprendiz Xion hizo vibrar sus dos brazos pequeños e hizo una preparación de Jeet Kune Do. Maestro, yo también quiero practicar. Kaidou se escapó apresuradamente con su artista marcial de ocho garras, su vagabundo de cebolla, soldados de la matriz y otros Pokémon. Cuando practicó aquí en Sully, estaba acostumbrada a liberar todos sus Pokémon por adelantado. La región de Kanto, que está a miles de millas de Galar. Ciudad de los Pales. Sensno. ¿Todavía no te has despertado? Hoy es el día para conseguir el Pokémon del Conde Dervish del Profesor Oak. En una casa unifamiliar sin sol, Delia puso el desayuno preparado en el plato y llamó a la habitación de su hijo en el segundo piso. Filia. Unos segundos más tarde, un rugido llegó desde el segundo piso. Diez segundos más tarde, un niño de unos catorce años en pijama bajó las escaleras con el pelo negro en la cabeza, corrió apresuradamente a la entrada del porche, se puso los zapatos y gritó mamá. ¿Por qué no me llamaste? Delia dijo impotente. Te he llamado muchas veces. Me estoy saltando el desayuno. Tengo que llegar a la casa del Profesor Oak. Después de ponerse los zapatos, el niño salió corriendo en pijama. Al ver la impaciencia de su hijo, Delia no pudo evitar suspirar. ¿Está bien que este chico viaje? El adolescente corrió por el camino de Payectown y se dijo a sí mismo Oh, wow, cosa tonta, mi nombre es Ash, soñé con convertirme en un maestro de Pokémon, tengo catorce años este año, y hoy estoy recogiendo a Earlderwish Pokémon, dando el primer paso para convertirme en un maestro de Pokémon, desafortunadamente llegó tarde. Después de unos veinte minutos, cuando Ash corrió a la puerta del laboratorio del Profesor Oak, sucedió que un niño de pelo castaño y pelo puntiagudo salió del laboratorio. Al ver la apariencia avergonzada de Ash, el chico de pelo puntiagudo mostró su Pokéball y se burló. Ash, sigues siendo tan inútil que puedes llegar tarde a un día tan importante. Gary, ¿tú, tienes el Pokémon? Al ver la Pokéball roja y blanca en la mano del oponente, Ash gritó celosamente. Así es, este joven maestro está a punto de embarcarse oficialmente en el viaje de convertirse en un campeón. Tonto, solo espera un año más. Dejando una burla de Power Trip, Gary se fue sin mirar hacia atrás bajo los furiosos ojos de Ash. Al irse, Gary también murmuró para sí mismo pero esa señora es la presidenta rumoreada de la Fundación Eter, se ve tan joven. Pero Ash no escuchó las palabras de Gary. Después de que Gary se fue, Ash ni siquiera llamó a la puerta, se apresuró a entrar en el laboratorio y gritó. Profesor Roak. ¿Dónde está mi Pokémon Earlderwish? Dentro del laboratorio, el profesor Roak dijo con una expresión sin palabras. Ash, llegas mucho tiempo tarde. Junto al profesor Roak, Luzamine también giró la cabeza y sonrió. Este chico también es un entrenador novato. Tan hermoso. Incluso un control de Furui como Ash, cuando vio la sonrisa de Luzamine. No puedo evitar sorprender. Pero Freacon es Freacon después de todo. Ash se apresuró inmediatamente frente al profesor Roak y dijo con ansiedad. Profesor Roak, mi Earlderwish Pokémon dámelo ahora disculme, presidente Luzamine, por favor, espérame. El profesor Roak le dijo a Luzamine disculpándose. Por favor. Luzamine sonrió como siempre. Así es como se ve frente a los forasteros. Elegante, generoso, amable y hermoso. A menudo se la compara con la campeona de belleza de la región de Sino, Cynthia. Pede. Siento que después de que Xiaoao saliera, todo el mundo no contribuyó con nada. Tenga la seguridad de que el autor lo ha dispuesto claramente en el manuscrito. Después de todo, lo odio. Lectores y amigos, por favor, perdónenme por no poder hacer un gran brote por el momento, y tengo que guardar algunos manuscritos. Porque no sé si mi condición actual del concurso corporal irá al hospital algún día. Es necesario dejar algunos manuscritos por si acaso. Larga vida a la comprensión. Capítulo 32 Pares de magnífica combinación El profesor Oak abre la cápsula Pokeball junto al laboratorio. Cuando se abrió la escotilla, aparecieron dos Pokeballs. ¿Queda dos? ¿Qué Pokémon hay ahí dentro? Al ver que había sobras, la cara de Ash se iluminó, y apresuró a alcanzarlo y agarrarlo. Espera un minuto, Ash. El profesor Oak lo agarró y lo detuvo impotente. Solo puedes elegir uno, y el otro fue enviado por la profesora Sonia en la región de Galar y reservado por otro entrenador novato. Ash parpadeó los ojos confundido. ¿Uh, qué quieres decir? Profesor Oak. El profesor Oak explicó pacientemente. Originalmente, se suponía que ese niño iba a recibir este Pokémon de Sonia Profesor en la región de Galar, pero debido a que su familia se mudó temporalmente a Kanto y no tuvo tiempo de conseguirlo, Sonia Profesor me lo envió y me pidió que lo entregara. Dáselo. Por lo tanto, solo te queda uno para que elijas. Con eso, el profesor Oak le entregó a Ash la Pokéball a la derecha. Llegó tarde. No esperes a que Ash abra la Pokéball para ver qué Pokémon hay dentro. En este momento, un niño de piel oscura de aproximadamente la misma edad que Ash se toparó con el laboratorio al ver al chico que viene, el profesor Oak entregó la última Pokéball que quedaba en la cabina y sonrió. ¿Eres Xiaoau que se mudó de la región de Galar a la ciudad de Vermilión? Este es el Pokémon que la profesora Sonia me pidió que te diera. Xiaoau miró la Pokéball que el profesor Oak le entregó, agitó la cabeza y dijo. No, profesor Oak, no necesito este Pokémon. Ah. El profesor Oak y Ash se congelaron al mismo tiempo. Y Luzamine miró un poco hacia un lado, sin importar. Vi a Xiaoau ponerse la mano derecha en las caderas, sacar su teléfono móvil con la izquierda, reproducir un vídeo y decir con orgullo he decidido que es mi primer Pokémon. Así que estoy aquí solo para conseguir la Pokéball de Pokémon, no Pokémon. En el vídeo, un violento rayo dorado parpadea desde las nupes oscuras. Un dragón gigante carmesí descendió al mundo como un dios en las nupes oscuras y los truenos. Este Pokémon fue reportado en las noticias antes, el santo patrón de la región de Galar. El profesor Oak se sorprendió. También leyó las noticias hace dos días. Pero en ese momento estaba demasiado ocupado, lidiando con Pokémon Novato como para prestar demasiada atención. Además, es asunto de Galar, y él, una persona de canto, no puede controlarlo. Está bien, increíble. Incluso Ash, un like, se sorprendió por el impacto del lanzamiento de Osiris en el vídeo. Justo al otro lado de la pantalla, puedes sentir este impulso. ¿Cómo sería verlo con tus propios ojos? Um, este tipo de Pokémon es digno de mí. Ya he comprado un boleto de vuelta a Galar, y el objetivo es capturar a este, el dragón de Osiris en el cielo como mi Pokémon de Arlderwish. Las esquinas de la boca de Xiohau se elevaban constantemente, y su tono presumido parecía indicar que este legendario Pokémon ya estaba en su bolsillo normal. El dragón que se eleva en el cielo de Osiris. Luzamine repitió el nombre una y otra vez. Pero aún así no me importó demasiado. No este en el Pokémon de Lai. A Luzamine no le importa nada que no tenga nada que ver con su marido. Al escuchar la emocionante declaración de Xiohau, el profesor Ak no pudo evitar dejar caer un sudor frío en su cabeza. Pensé que Ash ya era el entrenador más escandaloso que conocía. Inesperadamente, hay más exageración. No, ya ni siquiera es tan discreto. El profesor Ak incluso se preguntó si este chico tenía algún problema con su cerebro. Pero en cualquier caso, es mejor no socavar la confianza en sí mismo del niño. El profesor Roactos yo en seco, apenas conteniendo una sonrisa y dijo Ejem, es bueno tener tanta ambición, pero si quieres conquistar este tipo de Pokémon, no puedes hacerlo lanzando una Pokéball. Todavía tienes que elegir tu propio Pokémon Eardervish. Después de todo, no hay nada en la ley de alianza que prohíba la subyugación de Dios. Pero el problema no es una cuestión de derecho. Pero esto simplemente no es posible. Incluso si tienes uno de cada diez mil, no, hay una probabilidad de uno en cien, cero 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 de poner a Dios en la meta. Destruyen la Pokéball desde el interior en el segundo siguiente, luego salen y mueren. ¿Lo crees o no? Xiaoao también parecía haber persuadido por el profesor Roactos. Después de luchar durante un tiempo, se hizo cargo a regañadientes de la Pokéball y se dijo a sí mismo está bien, entonces deja que Osiris sea mi segundo Pokémon. El profesor Roacto ni siquiera se molesta en quejarse. ¿De verdad está bien este chico? Inmediatamente, Ash y Xiaoao lanzaron Pokémon en Pokéball al mismo tiempo. Lo que Xiaoao lanzó fue el conejo Ian del departamento de bomberos de las tres casas de Galar. Y Ash, naturalmente, no hace falta decir que la habilidad es el dios de la piel de Pikachu de 5-5 Kyle. Por favor, dame más consejos. Ash forzó una sonrisa y se acercó a Pikachu para mostrar su amabilidad tanto como fuera posible. Owens. Sin embargo, Pikachu no lo aprecia en lo más mínimo. Un destello de electricidad parpadeó, y la ceniza eléctrica cayó al suelo. Por otro lado, Xiaoao puso los ojos en blanco a Ian Tuer, sus ojos brillaron de asco y hizo pucheros. Aunque no es lo que quiero, es mi primer Pokémon después de todo, así que por favor ayúdame a atrapar a Osiris. Doom. Ian Tuer asintió obedientemente. Ambos lados son una combinación de diosas que se lamen perros. Es solo que el lado de Ash es el perro del entrenador, la diosa de Pokémon. El lado de Xiaoao es el opuesto. El profesor Roaka a su lado parecía preocupado. Dios mío, parece que ambos lados son una combinación de problemas. Capítulo 31 Un montón de sueños despiertos de Troy después de que Ash y Xiaoao consiguieran su propio Pokémon de Conde Dervish, no tenían una batalla de Pokémon de rutina. El Pikachu de Ash no siguió las órdenes en absoluto. Xiaoao, por otro lado, regresó a Galar para conquistar a Osiris. Después de conseguir sus respectivos Pokémon, los dos se separaron rápidamente. Espere hasta que solo el profesor Roak y Luzamine y algunos miembros de la fundación Aether queden en el laboratorio. Los dos volvieron al grano. El profesor Roak sonrió con Ariria. El año pasado, la alianza Kanto pagó un gran precio por luchar contra los Rockets, y también causó la destrucción de muchos hábitats de Pokémon salvajes. En tales circunstancias, la fundación Aether puede venir de miles de millas para ayudar, estoy muy agradecido. Luzamine sonrió y dijo. El profesor Roak es demasiado amable. El propósito de nuestra fundación Aether es ayudar a todos los Pokémon perseguidos. Dado que el Pokémon de Kanto ha sido herido, naturalmente necesitamos ayudar. Eso es un gran agradecimiento. El profesor Roak asintió con gratitud y presionó la almohadilla de control detrás de él. Una imagen de mapa tridimensional se muestra instantáneamente en la pantalla de proyección. Esta es una tecnología de proyección desarrollada por la región de Kalos. La imagen tridimensional que se muestra en este momento es el mapa oficial de la región de Kanto y la región de Joto. Varios de ellos están marcados con puntos rojos. Estos son los lugares donde se hizo el daño cuando la alianza luchó contra los Rockets hasta la muerte hace un año. El profesor Roak lamenta. Las regiones más dañadas son el bosque Viridian, la ciudad de Azafrán y las Islas Vortex, donde Giovanni, el líder del equipo Rocket, apareció por última vez cuando la explicación llegó a este punto, el profesor Roak añadió un lleno de arrepentimiento en su tono, y luego dijo. Es una pena que la alianza Kanto casi atrape a Giovanni el año pasado, pero fue rescatado por un grupo de personas misteriosas, y todavía se desconoce su paradero. En respuesta, Lucemine sonrió misteriosamente y le dijo al profesor Roak. Profesor, ¿puede darme estos materiales? De esta manera, será más conveniente para nosotros en la Fundación Aether actuar sin molestarte todo el tiempo. No hay problema, estoy listo. El profesor Roak se rió. Saca el disco de la parte inferior de la máquina y da a ser o a Lucemine. Entonces digamos adiós. Lucemine asintió cortésmente y llevó a sus hombres fuera del laboratorio. Después de que el profesor Roak se despidiera, comenzó a controlar la máquina de investigación de nuevo. La pantalla de proyección cambió de repente. Desde el mapa de Kanto, se convirtió en una imagen del loco Osiris que aparece en internet. Es realmente increíble, puedes sentir su aura a través de la pantalla. Después de que el profesor Roak suspiró con emoción, recordó algo de nuevo y se preocupó en secreto. Esos chicos de la familia de Yulon, espero que no tengan pensamientos torcidos. Los famosos Pokémon que controlan más del 90% de los recursos de la familia Dragonite en la región de Kanto y Joto, pueden describirse como cáncer de dragón per cápita. Incluso cuando se separaron, todos controlan el lugar de nacimiento más grande de Charmander, una de las tres familias imperiales de Kanto. Valle de Charizard. Cada vez que se descubre un poderoso Pokémon tipo dragón, la familia Yulon siempre hizo todo lo posible para conseguir una parte del pastel. Espero que no suceda. El profesor Roak murmuró para sí mismo. Diez horas más tarde, Xiaoao tomó su Pokémon Conde Dervish y se bató del avión en la ciudad de Madera de Galar. Dios mío, ¿por qué hay tanta gente? Tan pronto como Xiaoao se bajó del avión, se sorprendió por el espectáculo de la multitud en el aeropuerto. En su impresión, la ciudad de Mugan es la ciudad natal de Dandy, el campeón de la región de Galar, y pero la popularidad no es tan exagerada. Bum bum bum. En este momento, la imagen de Osiris aterrizando en la nube de trueno en la cima de la montaña cubierta de nieve apareció en la pantalla grande en la pared del aeropuerto. Los turistas que trajeron Pokémon de Kanto, la región de Joto, Ogen, Sino y otros lugares vieron esta escena y exclamaron con asombro. Ese es el santo patrón de la región de Galar. El dragón de Osiris se eleva en el cielo. Es tan fuerte que realmente quiero ver su postura con mis propios ojos. Debo tomarlo y usarlo para derrotar al campeón de Cynthia, Garchomp. Se dice que está detrás de esa montaña nevada, ¿verdad? ¿Puedes llevar un Pokémon volador allí? Escucha las voces de estas personas. Xiao-Ao de repente entendió que todos los coautores tenían los mismos pensamientos que él. Todos vinieron a Galar para conquistar a Osiris. Yo soy el que conquistó al dragón de Osiris que se eleva en el cielo. Xiao-Ao dio palmaditas a la luna y gritó. Tan pronto como salieron estas palabras, muchos entrenadores lo miraron. Descubrí a un niño pequeño con un Pokémon Eardervish. No le presté atención en absoluto. Pero si el profesor Roak estuviera aquí, definitivamente levantaría los ojos para decir que todo era un montón de Troi soñando despierto. Definitivamente diré que estos idiotas están a solo 50 pasos riéndose 100 pasos. Como entrenador, no prestas mucha atención a tus propios Pokémon. Solo quiero llegar al cielo conquistando poderosos Pokémon. Este tipo de entrenador solo puede oscilar entre ordinario y élite para toda la vida. Capítulo 32 Mi familia Yulon no enfrentí la ley Región de Galar, Mercado de Gongmen. El estatus de la ciudad, comparable al de la Meseta del Índigo en la región de Canto, es donde se celebran competiciones de campeonato cada año. También es la sede de la alianza Pokémon Galar. Dirigido por el presidente de Galar Pokémon Allianz, Los, y el campeón Dante. También hay 8 propietarios de gimnasios de la región de Galar reunidos aquí. Si algo importante no hubiera sucedido, no habría reunido a tanta gente grande aquí de una sola vez. La última vez que la región de Canto reunió a todos los propietarios de gimnasios, los Elite Four, fue el año pasado cuando hablamos de destruir a los Rockets. Debido al aumento del dragón del cielo, el número de turistas en nuestra región de Galar se ha disparado en más del 200% en comparación con el mes anterior, lo que ha impulsado un desarrollo económico bastante objetivo. Enhorabuena, estamos muy contentos con un traje caro. El presidente hinchado los sonrió y aplaudió. Todos estos turistas se dirigen hacia el campo de nieve de la corona. Kau, el maestro del Fir Le Men Gim en la ciudad de Jijin, frunció el seño y dijo con una expresión solemne. ¿Está bien? Hay mucha energía poderosa reunida allí, si la gente normal entra. Es difícil contar el número de entrenadores que mueren en la naturaleza cada año. Sin mencionar la zona de peligro donde se congregan poderosos Pokémon salvajes como la Corona de Nieve. El propietario del dragón Dym, Kibana, que es un Elite Four e incluso cercano al nivel de campeón, tiene las piernas cruzadas y está en el poder. Al final, es solo un tonto que quiere someter al poderoso Pokémon tipo dragón, Kibana parecía desdeñado. ¿No sería bueno hacerles sufrir un poco? Como propietario del dragón Dym, puede discernir el horror de Osiris con sus ojos. Sin embargo, hay idiotas que ignoran el cielo y la tierra tratando de someterlo. Este tipo de entrenador de tercera clase, es una pena morir. Los propietarios de los gimnasios debatieron cómo resolver el asunto. Kaido y Lurrina intercambiaron miradas, y dudaban si hacer público a Sully. Pero, ¿y si se dijera? Deja que Sully convenza a esos turistas para que regresen. No solo se siente inútil, sino que hay aún más personas que podrían molestarlo. Pero, justo cuando los propietarios del pabellón estaban hablando de ello, Olivia, la secretaria de Lords, se acercó a él y le susurró algo. Al escuchar esto, Luz no pudo evitar sobrecharse. Levantó la mano para indicar a los propietarios del pabellón que detuvieran la discusión, con una extraña expresión en su cara. El señor Master acaba de llamar y dijo que no se preocupe por eso. Hace 50 años, el campeón de Galar Allianz, Master, fue el mentor de Dandy. Su cara es que Luz también tiene que hacer un triple. Región de Joto, Blackthorn City, la sede de la familia real del dragón. ¿Qué has dicho? Díganos que capturemos a Osiris. Acabo de regresar a Yulong Tu de la familia por mi propio dragonite, y escuché las palabras del anciano de la familia. Incluso si estás acostumbrado a ver el gran mundo, no puedes evitar sorprenderte. El élder Yulong dijo con indiferencia. Du, el año pasado, llevaste a muchos miembros de élite de la familia a rodear y reprimir a los Rockets. ¿Has olvidado cuánto daño has causado? La expresión de Du se sorprendió de nuevo. La acción del año pasado para destruir los Rockets parece haber sido realizada por el propietario del canto Región Gim junto con los Elite Four. Pero, de hecho, solo hay cuatro maestros de gimnasio que han disparado. Porque los otros cuatro son miembros de los Rockets. Y también es el líder y los tres ejecutivos. Giovanni, Sabrina, Koga, Masisi. La fuerza supera con creces a los cuatro maestros de gimnasio restantes. La alianza se sorprendió. De los ocho propietarios de los pabellones, cuatro son de los Rockets. En ese momento, la alianza canto se sorprendió. En tales circunstancias, Du tuvo que pedir ayuda a la familia. A expensas de un gran número de miembros del clan y Dragonite. Finalmente me deshice de los Rockets. No, no está del todo bien decir erradicación. Solo se puede decir que fueron expulsados de canto. Con esta gran victoria, el prestigio y el estatus de la familia Yulon se han disparado a otro nivel en canto. También pagó un precio enorme por la pérdida de poder de combate. Si el Pokémon tipo dragón es conquistado, puede compensar perfectamente la pérdida de poder de combate de nuestra familia Yulon en la operación del año pasado. El anciano Yulon dijo solemnemente. Este asunto está relacionado con la prosperidad de nuestro clan. Te lo dejo a ti, Aksiao Suwangi, y llevo a los miembros restantes del clan de élite a conquistarlo. Ese es el santo patrón de la región de Galar. Yulong Suwang Liu frunció el seño. El élder Yulong dijo con indiferencia. Las leyes de la región de Galar no estipulan que Dios no pueda ser subyugado, ¿verdad? Las palabras del anciano bloquearon las siguientes palabras de Yulong Du y Yulong Suwang. Sí, de hecho que no. ¿Pero no tienes miedo de que Galar venga a la puerta para liquidar cuentas después? Como si adivinase lo que estaban pensando los hermanos y hermanas, el élder Yulong dijo de nuevo. Ustedes dos hermanos y hermanas llevaron a los miembros del clan a Galar para conquistar y usar la velocidad más rápida. Después de que el dragón que se eleva en el cielo de Osiris sea subyugado con éxito, incluso si la gente de la alianza Galar llega a la puerta, no hay nada que temer. Yulong Du y Yulong Suwang se sorprendieron. ¿Qué demonios? ¿No es solo cortar primero y luego jugar? Yulong Suwang, que tiene una fuerza cuasi de élite, dijo en su corazón. Entonces, ¿y si la captura falla? ¿No infringimos la ley, qué pueden hacer? El élder Yulong dijo con indiferencia. Realmente jodidamente desvergonzada. Yulong Suwang hizo en secreto un lenguaje grosero en su corazón. Capítulo 33 Si ganas, ganarás sangre, pero si pierdes, no perderás. Para ser honesto, los viejos buñuelos de la familia Yulong tienen un plan muy completo. Derrota al dragón que se eleva en el cielo de Osiris en una guerra relámpago. Si tiene éxito, la fuerza de batalla de la familia Yulong volverá a su apogeo. Y no, es incluso mejor que eso. En ese momento, la Alianza Galar vendrá a ti, y no tendrán miedo. Incluso si fracasan, ¿infrieron la ley de la Alianza? A lo sumo, empeorará la relación entre la cara de la región de Joto y la Alianza Galar. De todos modos, la región de Joto y Galar están separados por cien mil normandos, y no les importa cómo sea su relación. En cuanto a si puede conquistar con éxito a Osiris. De hecho, la familia Yulong no tenía grandes expectativas. Pero no hay nada de malo en intentarlo. Con tantas élites de la familia, ¿qué pasa con Wankowri? No importa lo malo que sea, es fallar y huir. En pocas palabras, los altos funcionarios de la familia Yulong pensaron que esto era algo bueno ganar sangre y perder, pero no perder. Después de todo, su familia perdió demasiado en el asedio de los Rockets el año pasado. Deseo urgente para llenar la vacante. Yulong du luchó una y otra vez pero estuvo de acuerdo. Aunque él es el patriarca, está lejos de ser capaz de cubrir el cielo con una mano en la familia. La mayor parte del poder real todavía está en manos de los padres y ancianos. Koushin, incluyéndote a ti y a Xiaosuan, hay un total de 22 personas. Como campeones, tú, Xiaosuan y yo, dos cuasi-elitas, y los 19 miembros restantes del clan de Nebel maestro del gimnasio han sido reunidos. En el patio trasero de la villa de la familia Yulong, un joven de la misma edad que Yulong Suan, con rasgos faciales similares a Yulong Du, caminó hacia Yulong Du con un dragonita para informar. Se llama Yulong Guia, primo de Du. Lo mismo que Xiaosuan, un miembro de la familia Yulong de élite, el nivel de élite del pabellón. Y detrás de Yulong Guia, está el ejército de dragonitas. Después de todo, más del 90% de la dragonita en los dos lugares de la región de Kanto y Joto está monopolizada por la familia Yulong. Estas 22 personas son la fuerza de combate más fuerte de la nueva generación dejada por la familia Yulong después de la batalla de la muerte con el equipo roqueta hace un año. Vamos. Yulong Du saltó detrás de su dragonite. Yulong Suan, Yulong Ya y otros miembros del clan siguieron de cerca. Lo que quieren hacer puede no ser descubierto por la alianza Galar. Al menos no hasta la exitosa captura de Osiris. Así que, naturalmente, no puedes tomar un avión, solo puedes usar este método más primordial. Pero para dragonite, que es un cuasi-dios, no es nada. El ejército de dragones compuesto por 22 dragonitas se desplotó a través del cielo de la ciudad de Blackthorn, mirando hacia arriba a la magnífica vista. ¿Qué quieren hacer estos chicos? Justo después de que el ejército de dragones dirigido por Yulong Du despegara. Escondido en los oscuros callejones de la ciudad de Blackthorn, Koga se ha convertido en uno de los cuatro elite de la región de Joto, y ahora Koga, que ahora está asignado por Giovanni para supervisar a la familia Royal Dragon, frunce ligeramente el seño. Al ser testigo de esos o más o menos dragones que desaparecieron rápidamente al final del cielo, Koga sacó en silencio a su comunicador y dijo en voz baja verdadero pájaro, ayúdame a ponerme en contacto con el jefe Giovanni. Horas más tarde. Entre los mejores hoteles de la ciudad de Cerulean en la región de Canto. Entre los hoteles de clase más alta que han sido contratados por la fundación Aeter. ¿Cómo te va? Luzamine, ¿lo encontraste? Huellas de los tres pájaros sagrados. En la suite presidencial, Luzamine cruzó las piernas e hizo una videollamada con Giovanni a través de la pantalla de proyección con una mirada de matrimonio en su cara. Luzamine escuchó las palabras y dijo con indiferencia. Tengo la información de Oak, y mis subordinados están investigando. Giovanni sonrió cuando escuchó las palabras. Jeje, parece que mi lado es más rápido. Ya he comprobado el paradero de Raikou y su ikune de las tres bestias sagradas, y lo único que queda es ente y me estás perdiendo el tiempo solo para presumir de algo tan aburrido. Luzamine dijo fríamente. Oh, por supuesto que no. Giovanni dijo. Solo quería hablar contigo sobre los cambios planeados. ¿Cambiar? Los ojos de Luzamine, parecidos a joyas, temblaron un poco. Las últimas noticias que acabo de recibir de Koga, la familia Yulong ha enviado una gran cantidad de poder de combate de élite al mar. Hablando de esto, Giovanni sonrió aún más, y luego dijo. Aunque el propósito específico todavía está bajo investigación, de acuerdo con el carácter de esta familia, probablemente pueda adivinar lo que quieren hacer. Son muy codiciosos, y Allianz no es mucho más noble que nuestra organización criminal. La llegada de Osiris se eleva en el dragón del cielo ha sido un tema candente en todo el continente Pokémon recientemente. La familia Yulong también envió a muchas élites al mar durante este periodo de tiempo. Giovanni, su viejo némesis, no es difícil de adivinar. De todos modos, esos idiotas de la familia Yulong no podrán volver en poco tiempo. Giovanni sonrió mal. Podemos usar este tiempo para aumentar nuestros planes para capturar a Onilugía. Hay algo más que decir. Después de un momento de silencio, Lucemine dijo con calma. Dado que el idiota de la familia Yulong no está aquí, podemos actuar con audacia. Giovanni explicó. Tu verdadera identidad no necesita ser revelada, y ya no necesito tener esto en cuenta. Dejaré que mis rockets se muevan con gran fanfarria para atraer la atención de la región de Kanto y Joto, y capturar a las tres bestias sagradas con un alto perfil. Y tú y tu fundación Eter están trabajando en secreto para capturar a los tres pájaros santos en secreto y de forma discreta. Hablando de esto, Giovanni abrió las manos y sonrió como un gran jefe villano. Este es el momento perfecto, no puedo esperar a ver las caras de esos idiotas de la familia Yulong que regresan y nos ven manipulando a O.O. y Lugía. Giovanni dijo que la familia Yulong es realmente un cerdo rival. Obviamente, sepa que las fuerzas de los rockets no han sido completamente erradicadas. También estaba cegado por su propia codicia. En este momento, envió una gran cantidad de poder de combate para llegar lejos. Luzamine guardó silencio y apagó la comunicación directamente. Las comisuras de su boca se levantaron ligeramente. Ella aprueba este plan. Capítulo 34 Cynthia. Me temo que este niño no es un tonto como esperaban muchos propietarios de gimnasios en el desafortunado Galar, aunque atraído por el dragón de Osiris que se eleva en el cielo. Muchos turistas están tratando de entrar en el campo de nieve para explorar la apariencia heroica del Pokémon Dios. Muchos de ellos también tienen la estúpida idea de conquistar. Sin embargo, más del 95% de las personas ni siquiera pueden escalar las montañas nevadas. En torno extremadamente duro, junto con los Pokémon que sobrevivieron en un entorno tan siniestro. Todos ellos son endurecidos y vigilantes. Después de ver a los invasores humanos. Sin más disa más, lanza un ataque. ¿Dónde están estos entrenadores rivales de tercera clase? Los afortunados escaparon. Y si tienes suerte, expondrás directamente el cadáver en el desierto. No es de extrañar que este tipo de cosas sucedan en todo el mundo cada año. Sin embargo, a menudo hay algunas cosas extrañas en este mundo que son diferentes. ¡Fa! ¡Corre! ¡Corre! Las estribaciones de las montañas cubiertas de nieve. Xiaoao está corriendo salvajemente con su Pokémon Conde Derby. Detrás de ellos, hay casi un centenar de Pokémon tipo insecto de hielo muy famosos de Galar. Polillas Edelweiss. La polilla Edelweiss era originalmente un Pokémon dócil. Pero hay una cosa que no se puede tolerar, y es la gente que destruye sus hogares. Y justo ahora, Xiaoao y Yantuer llamaron al taxi Stellar More de Crowfly al campo de nieve de la Corona. Debido a que el clima es demasiado frío, así que trata de dejar que Yantuer use el truco en ver para mantenerse caliente. Pero, desafortunadamente, la tormenta fue demasiado fuerte para encender el fuego. Así que a Xiaoao se le ocurrió una mala idea. Abierta aceite de cocina sobre la leña. Esto es genial. El viento y la nieve soplaron el aceite por todo el lugar, y en ver encendió un incendio en un instante. Afortunadamente, un grupo de polillas Edelweiss lo encontró a tiempo y usó el truco Blitzart para apagar el fuego. Pero las acciones de Xiaoao enfadaron por completo a las polillas de Velvet. Parece que Bedril de la región de Kanto está poseído por normal, persiguiéndolo locamente con Blitzart. Vaya. El callejón sin salida. Justo cuando Xiaoao y Yantuer corrieron por la montaña, descubrieron que la carretera frente a ellos estaba bloqueada por una enorme muralla de montaña. Este es un callejón sin salida. Una persona y un conejo giraron la cabeza y miraron hacia atrás como un robot. Casi un centenar de polillas de Edelweiss los están esperando. Al segundo siguiente, cien polillas de Edelweiss de repente agitaron sus alas llenas de pelusa. La violenta presión del viento se mezcló con la enorme nieve que caía. Es un truco Blitzart. Sí, ah, ah. ¡Ayuda! Xiaoao puso sus manos delante de él y gritó en voz alta. Y Yantuer, cuyo atributo contuvo cuatro veces a la polilla Edelweiss, no pudo desempeñar ningún papel. Los Pokémon aquí son de nivel de élite por última vez, ¿qué puede hacer un Pokémon de nivel novato? Cualquiera que se quede en el lado opuesto puede abusar de él. Garchomp. Edge de piedra. Justo en el último minuto, acompañado por el resoplido de una mujer heroica, un majestuoso garchomp aterrizó de repente entre Xiaoao y Blitzart. La afilada garra de dragón golpea el suelo. En un instante, un enorme carámbano con una altura de más de 10 metros se levantó de repente del suelo, bloqueando la ventisca de las polillas de la nieve. Esto es. Xiaoao y Yantuer se sorprendieron de repente. Inmediatamente después, vi una hermosa espalda con el pelo largo y dorado claro, que de repente aterrizó en la parte superior de la piedra afilada. Levantó ligeramente las manos, exudando un temperamento pacífico, y dijo en voz baja. Las polillas de Edelbet, por favor, calma tu rabia y vete a casa. La voz de la mujer rubia parecía tener una magia misteriosa. Deja que las polillas de Edelbet de Raje se calmen gradualmente y se alejen. En este momento, la piedra afilada se retrajo lentamente hacia el suelo. La mujer rubia con una capa negra pura también se cayó de la piedra afilada y se paró al lado de Garchomp y preguntó. ¿Estás bien? Uh. Gracias, gracias, ah. Xiaoao volvió a su razón a regañadientes, y en el momento en que vio la cara de la otra parte claramente, su cara cambió mucho, y señaló la hermosa y heroica cara de la otra parte y gritó. Tú, eres, la campeona del sino Cynthia. Cito soy yo. Cynthia sonrió y asintió. Al notar al conejo Ian junto a Xiaoao, su cara cambió ligeramente y dijo con el seño fruncido. ¿Eres un entrenador novato? ¿Por qué vienes a una zona salvaje tan peligrosa, sabiendo que los Pokémon salvajes más débiles de aquí son muy superiores a tu nivel? El cielo estaba despejado, la lluvia se detuvo y Xiaoao sintió que podía hacerlo de nuevo y se presentó. Me llamo Xiaoao. Estoy aquí para conquistar el dragón de Osiris que se eleva en el cielo. Aunque tuve que hacer de Ian Ravid mi primer Pokémon para llegar aquí, no importa, tomaré a Osiris como mi segundo Pokémon. Cynthia verrió su polvo con fuerza, diciendo que no se reiría a menos que no pudiera evitarlo. Ella realmente no sabía si decir que este niño era un ternero recién nacido que no le tenía miedo a los tigres, o que no sabía lo alto que estaba el cielo. Una existencia de nivel de novato en el extremo inferior de la cadena alimentaría de Trainer. ¿De verdad dijiste que quieres someter a Dios? El propio campeón no se atrevería a decir tal cosa. Cynthia agitó la cabeza y se rió. Será mejor que vuelvas rápido, ni siquiera puedes lidiar con esas polillas de Edelbet ahora mismo, y mucho menos con los legendarios Pokémon. Después de decir esto, Xiaoao estaba un poco avergonzado, pero aún así insistió justo ahora, estaba descuidado. Ya lo he decidido, debo conquistar a Osiris. Ian Tuer, vamos. Después de terminar de hablar, Xiaoao se fue volando con Ian Tuer. Oye. Espera. Xiaoao y Ian Tuer ya habían desaparecido. Porque el camino de montaña aquí es muy tortuoso, junto con la cubierta del huracán. Encontrar gente no es fácil. Xiaoao se quedó sin palabras. Pensé que este chico no era un tonto, ¿verdad? Capítulo 35 Nunca se puede adivinar la mente de un lunático. Xiaoao que de la alianza si no, aunque también es una familia famosa. Pero no tan poderoso como la familia Royal Dragon, pero más centrado en la historia arqueológica de los Pokémon. La razón por la que Cynthia viajó miles de millas desde Sinnoh hasta Galar también estaba naturalmente relacionada con la llegada de Osiris antes. Es solo que ella no tenía la idea de conquistar, pero su alma como arqueóloga estaba a punto de moverse. Es increíble. Cuando Cynthia caminó por una montaña nevada con su tarjeta de Trump Pokémon Garchomp, pasando gradualmente por las estribaciones de la ventisca, viendo un pastizales verdes en la distancia, no pudo evitar sorprenderse por sus amplios ojos en forma de joya. Detrás de él están las montañas cubiertas de nieve con vientos fríos penetrantes, y en el lado opuesto están las colinas y los pastizales que son hermosos durante todo el año. La diferencia entre uno y el otro es enorme. No mucho tiempo en las colinas. Cynthia descubrió de repente que había una cabaña de madera unifamiliar junto al arroyo a lo largo de la costa. ¿Alguien vivirá en una zona salvaje tan peligrosa? Confundida, Cynthia llevó a Garchomp y llamó a la puerta. Don don don. Con el sonido de la puerta, Cynthia intentó llamar Disculpe, ¿hay alguien? Chirrido. Empujado por el golpe de Cynthia a la puerta, la puerta se abrió hacia adentro. Cynthia se congeló por un momento, ¿no cerró la puerta con llave? Incapaz de contener mi curiosidad, eché un vistazo dentro. No he encontrado nada relacionado con Pokémon en absoluto, ni Pokéballs ni teletransportadores ni nada por el estilo. ¿Eh? Puff. En este momento, los Pokémon como el Hada de la Leche de Helada, Mimiu-Ku y otros tumbados en la hierba circundante o en la esquina de la casa de madera sacaron ligeramente sus cabecitas y observaron a Cynthia en secreto. ¿Esto es doméstico? Cynthia Parpadeo y usó el escáner Pokémon que llevaba consigo para enfrentarse a los inmortales de Frost Milk, imitándolos para presionarlos. Muestra un Pokémon no capturado. Aunque más sospechosa, Cynthia no entró en la casa al final, por cortesía. Después de cerrar la puerta en silencio, se dio la vuelta y continuó profundizando en las colinas. Debe haber una razón por la que el entorno aquí es tan diferente antes y después. ¿Eh? ¿Ese chico? No fui por un tiempo. Cynthia descubrió de nuevo que el entrenador novato que se había conocido en las montañas cubiertas de nieve y trajo a Ian Rabbit con él había corrido debajo de un árbol gigante. Para ser honesto, es un milagro que un entrenador novato pueda llegar aquí rodeado de tantos Pokémon feroces y salvajes. Pero lo que sorprendió a Cynthia más que a Xiohau fue el gran árbol. Con el poder sobrenatural que es suficiente para comunicarse con la bestia divina, Cynthia puede percibirlo claramente. Y de ese antiguo árbol vino el poder casi interminable de la vida. Mira a Ian Rabbit. El patrón de esto es obviamente el de Osirisísimo en el dragón del cielo, ¿y verdad? Xiohau, de pie bajo el árbol de la vida, encontró el patrón grabado de Osiris sentado en el tronco, y gritó emocionado. ¡Dum! Ian Rabbit asintió. Todavía estaba pensando en ir aquí, ¿por qué no he encontrado a Osiris? Tal vez tenga algo que ver con este árbol. Mientras decía esto, Xiohau extendió la mano y acarició el tronco del árbol de la vida. ¡Bah! En este momento, entre los árboles en la parte superior del árbol de la vida, los tres pájaros sagrados, cuyo cuerpo estaba cubierto por una gran cantidad de hojas que exudaban mucha vida, giraron la cabeza abruptamente. Miró brutalmente a Xiohau abajo a través del leafaje. Según la orden del rey, los tres pájaros sagrados compartirán el árbol de la vida en el futuro. No atacará a los humanos que entren en esta área sin autorización. Pero eso también tiene un resultado final. En ese momento, Xiohau no sabía que nervio estaba conectado incorrectamente, y le dijo a Ian Tuer. Tal vez este árbol oculte algunos secretos de Osiris. En el siguiente segundo, Xiohau agitó la mano de repente, extendió el dedo y señaló el antiguo tronco del árbol con la marca de Osiris y gritó. Yo Xiliantuer, usa en ver en este árbol. ¡Dum! Ian Tuer se sorprendió. Rodeado de Pokémon, puede sentir naturalmente la increíble energía contenida en este antiguo árbol. Para Pokémon, es una existencia divina. Al ver que Ian Tuer no se movió, Xiohau gritó enfadado. ¿Por qué no te mueves? Ian Tuer. No me escuchas. Se sorprendió por la ira de Xiohau. Ian Tuer se estremeció de repente. Tuve que reunir el coraje para escupir las chispas y quemarlas hacia el tronco del árbol. Espera. ¿Qué estás haciendo? Cynthia, que vino, también se sorprendió por la operación mágica de Xiohau, y era demasiado tarde para detenerlo. Después de todo, ¿todavía puede adivinar los pensamientos neuróticos? Como arqueólogo y dueño del poder sobrenatural. Cynthia sintió inmediatamente que el gran árbol antiguo era la causa principal de convertir este campo nevado en vegetación. Una vez destruida, la vegetación se destruirá por completo, lo que hará que los Pokémon que viven aquí sean desplazados. En el peor de los casos, la ira del guardián se activará, lo que tendrá consecuencias inconmensurables. Justo cuando Enver estaba a punto de llegar al último minuto del tronco de un árbol. U. A. Con una ráfaga de fuego, Hurricane ató todos los fuegos artificiales. Las tres aves sagradas aparecieron de repente a la sombra de las copas de los árboles. El impactante poder de los dioses de tercer nivel inmediatamente asustó a Axiaoao y Yantuer hasta el suelo, e inmediatamente cayó al suelo. Capítulo 36 Reborn, los tres pájaros sagrados que protegen a Osiris son Los guardianes de este antiguo árbol. Cynthia, que vino corriendo con Garchomp, no pudo evitar mostrar sorpresa cuando vio descender a los tres pájaros santos. Muchos Pokémon legendarios asumen la responsabilidad de un guardián. Por ejemplo, Raikou, una de las tres bestias sagradas de la región de Joto, es el guardián del Pokémon eléctrico. Una vez que un Pokémon eléctrico es perseguido, nace para ayudar. Su Ikune está ahí para proteger el equilibrio, y siempre que haya una guerra, también ayudará al lado más débil. Por supuesto, también hay Pokémon legendarios que no tienen intención de preocuparse por la vida y la muerte de los demás y solo se preocupan por sus propios intereses. Guardan su territorio, y una vez que encuentren a un intruso, lo matarán sin piedad. De acuerdo con la situación actual, este es el caso de los tres pájaros Pokémon legendarios en este momento. La voz baja de Sardos, que estaba de pie al frente, era como un trueno sordo, y sus ojos asesinos miraban fijamente a Xicoao y Yantuer como una espada ligera. Frente a un dios de tercer nivel con fuerza de nivel de élite. Xiaoao y Yantuer, dos novatos en ciernes, se habían derrumbado hace mucho tiempo y temblaban de miedo. Por no hablar de la lucha, ni siquiera tenía la intención de escapar. ¡Bah! En el siguiente instante, el pie derecho de Sardos estalló en llamas. Al igual que el pie de demonio de Sanji normal en One Piece. Todo el pie derecho estaba envuelto en llamas violentas. Salta en el aire y cuelga el gancho dorado boca abajo, dale la vuelta y luego aplasta como una estrella fugaz. Punto de Blase. Incluso un novato puede ver que Sardos lo está matando. Garchomp. Claude Dragón. Cynthia ordenó rápidamente. La garra derecha de Garchomp explotó con energía verde oscuro, transformándose en una armadura que cubría la garra. Corre y tópérate con Blase Kid de Sardos. ¡Bang! Dos poderosas fuerzas chocaron entre sí, y la violenta onda de choque se balanceó. Xiaoao y Yantuer fueron volados al revés y volaron. Beso. Al ver esto, Cynthia lanza otra Poké Ball. La forma evolucionada final de Togepi apareció con Flash, y rápidamente voló detrás de Xiaoao y Yantuer para atraparlos. Gracias, gracias. Al ver al campeón ayudar, Xicoao finalmente dio un suspiro de alivio. Sin embargo, esta vez, Cynthia no respondió a Xiaoao. Al ver el comportamiento de Xiaoao hace un momento, también estaba enojada. No digas si es un entrenador, pero cualquiera con un circuito cerebral normal no debería hacer tal cosa, ¿verdad? Pero pase lo que pase, todavía era difícil para Cynthia ver a un niño morir frente a sus ojos. Ella todavía eligió ayudar. En este punto, la batalla entre Garchomp y Sardos había terminado. Nulz. Act. Sardos gritó aún más enfadado. Y las caras de Articumo y Moltres están empeorando. Murenzo. Garchomp guardó a su amo con toda su atención. En este momento, Cynthia en la parte trasera también se dio cuenta. En el tronco del antiguo árbol guardado detrás de los tres pájaros sagrados, se grabó el patrón grabado de Pokémon que anteriormente atraía la atención de todo el continente Pokémon y se llamaba el dragón de Osiris en el cielo. No solo están protegiendo este antiguo árbol, también están relacionados con Osiris. Cynthia especuló en secreto en su corazón. Ilzkeak. Justo cuando Cynthia estaba pensando. Moltres y Articuno gritaron y volaron alto. Llama lanza llamas. Akan. Moltres y Articuno, uno soltó pilares de llamas negras y rojas de sus bocas, y el otro agitó sus alas para formar un violento tornado. Los dos se fusionaron y se convirtieron en Blackwister como un desastre natural. Cynthia, la campeona, no puede evitar sentir un poco de presión, apretando los dientes y saludando. Garchomp. Dios dragón se lanza. Insa. Garchomp gruno. Todo el cuerpo está envuelto en la energía del dragón. Inmediatamente, se convirtió en un dragón volador y se precipitó hacia el tornado de fuego negro. Los dos lados chocaron, y la colisión se detuvo durante unos tres segundos. Insa. Garchomp apretó los dientes y rugió, elevando su fuerza al límite. Finalmente, el tornado de fuego negro fue destrozado. Es increíble. Como se esperaba de un campeón. Xiaohao llevó a Ian Rabbit a levantarse de nuevo y se avió. Sin embargo, justo después de la boca llena de leche venenosa de Xicohao. En el tornado de fuego negro desgarrado, Sabdo saltó de nuevo. Muy cerca de Garchomp, se convirtió en una peonza, y el pico afilado le pinchó la garganta a Garchomp. Ataque de perforación. Sase Higual. Incluso la tarjeta Trump de Cynthia, en tales circunstancias, no pudo evitar mostrar dolor y gritos. ¿Funciona tan bien juntos? Los ojos de Cynthia eran como campanas. El ataque combinado del lanzallamas y el huracán es solo un señuelo. El verdadero atacante son los Sabdos que hay dentro y no es solo algo tan simple como Feint. Moltres y Articuno también tienen que tener mucho cuidado de controlar el poder del lanzallamas y el huracán para evitar dañar a los Sabdos que se esconden dentro. Una combinación tan tácita es extremadamente rara incluso entre los equipos campeones de la alianza. Además, los Pokémon legendarios están solos. Aunque no sea tan amargos rivales como Groudon y Kyogre. Pero también despredican el trabajo en equipo. Cynthia nunca había visto tanta química con los Pokémon legendarios. Por supuesto, ella no lo sabía. Entrenado por Sully. Los tres pájaros sagrados que protegen a Osiris ya han renacido. Capítulo 37 La llegada de la familia Royal Dragon Garchomp, atacado por Sabdos Drillpet, cayó al suelo en el aire. Aunque se levantó de inmediato, todavía estaba un poco avergonzado. Incluso en una pelea por el título, contra los Pokémon de Elite Four, nunca ha sido tan duro. La última vez que rival lo venció así, me temo que no completó su evolución final, o cuando fue Gavite. Y lo contrario. Los tres pájaros sagrados Sabdos, Moltres y Articuno forman un triángulo que rodea a Cynthia y a los demás. E hizo un sonido vallo vicioso. Hola, señorita Cynthia. Gimbierte una solución. No eres el campeón. Xiaoao estaba a punto de llorar. Incluso con el temperamento de Cynthia, casi no pudo evitar abofetear a este chico. ¿No es bueno que lo hayas hecho? Pero con las cualidades de Cynthia, no lo haría. Pero si puedes irte hoy. Ella debe quejarse a Allianz y privar a este chico de sus calificaciones de entrenador. Por primera vez en 20 años de vida, he visto una flor tan maravillosa. Los ojos debajo del flequillo rubio miraron rápidamente a los tres pájaros sagrados y se susurraron a sí mismo parece que realmente quieren matarnos, así que no se detendrán hasta que sean eliminados del combate. Pensando en esto, Cynthia de repente sacó dos Pokéballs y planeó tirarlas. Por favor. Lucario. Flores. Boom. Justo cuando Cynthia lanzó dos nuevas Pokéballs, pero los dos Pokémon dentro no tuvieron tiempo de saltar. De repente, aparecieron dos imágenes posteriores. Dos energías, una blanca y una negra, golpean las dos Pokéballs de Cynthia. Es el truco de Dazlingleam y Shadow Claw. Bang bang. Dos Pokéballs caen al suelo contra la brasa. Y Lucario y Spiritomb tardaron en salir de ello. Cynthia abrió la boca con asombro el interruptor de Pokéball está roto, y Lucario y Spiritomb no pueden salir. En este momento, Cynthia también vio a los Pokémon que atacaron. ¿Es el Hada de la Leche Helada y el Mimikku que acabo de encontrar en la cabina? No, no solo estos dos. Antes de que te des cuenta, docenas de, y no, cientos de Pokémon salvajes han sido rodeados. Entre ellos se encuentran los Pokémon de los que Zuri suele cuidar, como Crean Milkfairy, Minimikku y Poisonous Electric Baby. Luego están las polillas Edelweiss, los pájaros lunares antiguos, Lytanrock, los Pokémon salvajes que viven aquí. Cientos, no. Puede que haya miles de Pokémon que se reúnan gradualmente en esta dirección. Cada uno miró ferozmente a Cynthia y Psicoao y a sus Pokémon con ojos extremadamente hostiles. Y el agua que bloqueó el camino de vuelta está bloqueada. ¿Qué diablos está pasando aquí? Psicoao, que acababa de convertirse en entrenador, se sorprendió y se sorprendió cuando vio esta escena. Podría ser que, el intento de ese niño de destruir el antiguo árbol enfuresionó solo a los tres pájaros santos, sino también a todos los Pokémon que viven aquí. Cynthia dijo con incredulidad. Sin embargo, ella adivinó bien. El árbol de la vida es el guardián común de todos los Pokémon en esta colina. Es solo que los tres pájaros santos han estado luchando por su propiedad durante cientos de años. Ahora Zully divide las colinas en el territorio de Osiris, uno de los tres dioses fantasmas, y utiliza el árbol de la vida como lugar para dormir. El poder del árbol de la vida se ha elevado varios niveles seguidos. Deja que Zully y el árbol de la vida se conviertan en los objetos de fe para este grupo de Pokémon salvajes. En tales circunstancias, Xiaoao se atrevió a destruir el árbol de la vida. No hace falta decir qué tipo de resultados se causarán, por supuesto. Resultó ser así, los únicos Pokémon que quedan son Ise Pokémon y Milotic, pero, puedo hacerlo. Cynthia no se ha encontrado con tal crisis durante mucho tiempo. Lidia con miles de Pokémon salvajes de Elite a la vez. Incluso para su campeona, es obviamente una tarea imposible. ¿Escapar con Garchomp? ¿Pero, le importa a este niño? Para ser honesto, Cynthia realmente no quería salvarlo. Siento que hay algo mal en el cerebro de este niño. Además, no es fácil para Cynthia escapar sola. Pokémon voladores como Articuno, Moltres, Steelcrow y Toucanon están flotando en Zoaring en el cielo, mirándola fijamente. Nite. Hazlo. Sabdos dio la orden. En un instante, miles de Pokémon estaban listos para atacar al mismo tiempo. Cynthia se volvió pálida. Y mierda. Xiaoao estaba tan asustado que casi se desmayó. No entendía lo que había hecho mal, ¿cómo pudo llegar a ser así? Dragonita. Bomba hidráulica. Llamador. Thunderbolts. Justo en el último minuto. Una docena de ondas de choque extremadamente poderosas cayeron desde el cielo. Bombardeo continuó en las colinas. Los tres pájaros santos y muchos Pokémon salvajes se sorprendieron e interrumpieron el próximo movimiento final. Cynthia y Xiaoao, que casi se desmayaron, también miraron hacia arriba. Había más de 20 Dragonitas dando vueltas en el cielo, desatando sus trucos únicos para expulsar a los Pokémon salvajes que los rodeaban. Al ver al hombre a la cabeza, la cara de Cynthia cambió ligeramente. Inmediatamente después de eso, reconoció inmediatamente a la mujer junto a Du, Yulongxuan. Los otros eran obviamente miembros de la familia Yulong. Y una fuerza de élite. ¿La señorita Cynthia? ¿Qué está haciendo aquí? Yulongxuan estaba desconcertado. No importa, bajemos primero a estos Pokémon salvajes. Yulong ordenó. Capítulo 38. Escucho su majestad, por favor, expulsa a estas personas groseras a por encima del cielo, mirando a estos Dragonitas. Moltres y Articuno parecían aún más enfadados. Desata el lanzallamas y Sitchokut para ataques indiscriminados. Y los miembros de la familia Yulong que montaron en el Dragonite obviamente no eran vegetarianos. Incluso si los dos pájaros sagrados son de élite, si es un partido uno a uno, a excepción de Du. Entre ellos, los dos cuasi-élitas, Yulongxu y Yulongya, no son rivales. Sin embargo, la familia Yulong es extremadamente buena luchando en equipos, especialmente usando Dragonite, que es aún más poderoso. Por encima del aire, muchos miembros de la familia Yulong tienen una clara división del trabajo. Un pequeño equipo es responsable de contener al enemigo, Un pequeño equipo es responsable de encontrar defectos y, finalmente, los dos entrenadores cuasi-élite, Yulongxu y Yulongya, realizan su Kerpunch. Incluso con los locos que Moltres y Articuno atacaron. No nos ayudamos el uno al otro por un tiempo. Y en tierra. Yulongdu aterrizó en su Dragonita de gran tamaño, que era casi el doble del tamaño de la Dragonita normal. El poder disuasorio del pináculo de los campeones hace que los Pokémon salvajes cuyo nivel promedio está solo o alrededor de la élite no se atrevan a acercarse. Solo Sabdos todavía tenía una mirada feroz en su cara, mirando al Dragonite que estaba cruzando. Y Dragonite de Yulongu también miró hacia atrás sin miedo. Oye, Cintia, ¿qué demonios está pasando? ¿Cómo te metiste con tantos Pokémon salvajes? Y hay Pokémon legendarios. Yulongdu giró la cabeza y le preguntó a Cintia. Ni siquiera un mocoso sin cerebro. Cintia se quejó ferozmente en su corazón. Pero fuera de calidad, todavía no lo dije en voz alta, y la cara enojada fue recogida por la Pokéball de Espiritón Biglucario que rompió el interruptor, y dijo de mala manera. ¿Debería hacerte esta pregunta? ¿Qué estás tratando de hacer enviando a tantos miembros del clan a tanta distancia de la región de Joto? Yulongu se tocó la nariz y no respondió a esta pregunta. Alak. Es queak. En ese momento, Articuno y Moltres por encima de Soaring en el cielo estaban rodeados por casi 20 Dragonitas. Golpeado por el pulso de dragón de la Dragonita y la Dragonita de la Dragonita. Después de soltar un grito de dolor, rápidamente agitó sus alas y trató de estabilizar su cuerpo. Nit. Retido por ahora. Sabdos gritó. Inmediatamente, llevó a los Pokémon salvajes circundantes a dispersarse rápidamente. Se eleva en el cielo, Articuno y Moltres escucharon a Sabdos. Aunque con una mirada disgustada en su cara. Pero mira las docenas de Dragonitas que están a punto de rodearse. Después de apretar los dientes, rápidamente extendió las alas y se fue volando. Esta vez, Xiaohao finalmente dio un suspiro de alivio, corrió apresuradamente hacia Yulongu y dijo con una mirada de admiración. Como se esperaba del señor Lance, el campeón de la región de Joto, es más fuerte que la señorita Cynthia. Cynthia en la parte de atrás tiene una línea negra en la cara. Este chico realmente está hablando de la gente y hablando de fantasmas. Si no fuera por mi madre ahora mismo, los tres pájaros sagrados te habrían hecho pedazos. Inmediatamente, 20 miembros de la familia Yulong, incluidos Yulongxuan y Yulonguia, también aterrizaron desde Soar y Nindeski. Koushin, esos tres pájaros son muy poderosos. Obviamente son los Pokémon legendarios. ¿Quieres atraparlos? Yulonguia añadió la comisura de su boca. Nuestro objetivo es Osiris, sin extravagancia. Yulongu dijo a la ligera. Lo sabía. Cynthia entrecerró los ojos y dijo. El cáncer de dragón de tu familia de dragones no se ha salvado, pero has olvidado que este no es tu territorio, la región de Joto, sino Galar. ¿Tienes miedo de enfurecer a la alianza Galar? Yulonguia se encogió de hombros y sonrió. Siempre y cuando capturemos con éxito a Osiris, ¿qué puede decir la alianza Galar? No hay nada en su ley de alianza que prohíba la subyugación de Dios. Yulongxuan preguntó con curiosidad. ¿Por qué está aquí la señorita Cynthia? Podría ser. No me malinterpretes, nunca pensé en tomar Osiris. Cynthia envolvió sus manos indiferentes frente a Yulonguia y dijo con indiferencia. Acabo de venir aquí para investigar por curiosidad arqueológica. A los ojos del público, estas grandes familias son muy glamorosas, pero están luchando en secreto por el poder. Cynthia no quería involucrarse en absoluto. Es solo que después de este incidente, estallará un gran conflicto entre Galar y la región de Joto. ¿Cómo podría ser esto? ¿El señor Lance también está aquí para someter a Osiris? Eso es lo que voy a someter. Xiaohao se puso ansioso cuando se enteró de que la familia Yulonguia también estaba aquí para atrapar a Osiris. Este chico, Cynthia, es demasiado perezoso para quejarse. Antes de que te involucres en tus propios problemas, vamos primero. ¿Quién es este chico? No me avergüenzo de decirlo aquí. Yulonguia miró fijamente a Xiaohao con desprecio. El patrón grabado en este antiguo árbol es Osiris, ¿verdad? En este momento, Du también descubrió la foca del dragón que se eleva en el cielo de Osiris en el tronco de este antiguo árbol en la cima de la colina. Señorita Cynthia, como arqueóloga, debería haber investigado algo, ¿puede decirnos? Watari volvió a ver a Cynthia. No quiero meterme en problemas entre vosotros. Cynthia dijo con frialdad. Ah. Es queak. Faf. En este momento, el duro y familiar gorjeo de los pájaros llegó a los oídos de todos. Aquí vamos de nuevo. Cynthia miró en la dirección de la que venía la voz, su cara cambió. ¿Quiénes no son los tres pájaros sagrados de Galar? No me digas que no huyeron, sino que se llevaron a esos Pokémon salvajes. Cynthia adivinó instantáneamente las intenciones de los tres pájaros santos. Xiao Ao Fox Fa que tijer podría. No sirve de nada volver. El señor Lance está aquí, derrotar los es pan comido. Sin embargo, en este momento, el tronco del árbol de la vida detrás de todos. El patrón de sello del dragón que se eleva en el cielo de Osiris de repente se volvió dorado. Cynthia, Yulong Du y los demás sonaron inaudibles. Su majestad, por favor, expulsa a esta gente grosera. Capítulo 39 Liji es Futsi Memories. Ataque un poco el tiempo. Justo cuando Cynthia rescató a Xiao Ao y Yantuer, que estaban siendo perseguidos por las polillas de Edelweiss. En otra ladera de montaña cubierta de nieve a unas pocas millas de ellos. Se dice que no tienes que obligarte a seguir. Su Li se dio la vuelta y miró el cuerpo envuelto con fuerza, arrastrando pasos pesados, su cara se enrojeció por el frío. Pero Liji apenas lo siguió en la tormenta de nieve. No, debo crecer, señor Su Li, y por favor, sigue adelante. La carita de Liji estaba llena de determinación. Al ver la actitud de Liji, Su Li no pudo evitar sonreír. Claramente tiene una cara delicada, pero su personalidad es inesperadamente firme. Sin embargo, cuando Liji terminó de decir esto. Se tambaleó en sus pasos y cayó directamente al suelo. Estrellas. La pequeña nébula salió ansiosamente de la bandolera de Liji y voló a su lado preocupada. Su Li también ayudó rápidamente a Liji a levantarse. Afortunadamente, había nieve bajo sus pies, y su hermosa cara no resultó herida. Es solo un alivio, está bien. Su Li revisó el siguiente canal. Cuando Xico Xinguion escuchó las palabras, se calmó. No sé cuánto tiempo ha pasado. Cuando Liji se despertó de nuevo, sintió un calor cálido. Abre los ojos lentamente. Lo que me llamó la atención fue un courney. Mirando hacia arriba, me encontré descansando en el regazo de Zuli. Liji estaba avergonzada y se asocupó, y levantó apresuradamente la cabeza y dijo Sí, lo siento. Sin embargo, porque la cabeza estaba demasiado afilada. Otra fuerte sensación de pérdida llegó a mi cerebro. El cuerpo se inclinó de nuevo y cayó en los brazos de Zuli. Zuli, que estaba leyendo un libro, abrazó a Liji con una mano y dijo con una sonrisa. Se siente como criar a una hija ignorante. Después de ser dicho por Zuli, la cara pálida de Liji se volvió aún más roja. Después de descansar un rato, la cara de Liji volvió gradualmente a ser rosada, y le susurró a Zuli, señor Zuli, esto, esto es. Esta vez, Liji finalmente logró alejar la cabeza de las rodillas de Zuli, mirando el entorno y preguntando. Incluso desde la apariencia, puedes ver las vicisitudes de los años aquí. Pero todavía puedes sentir ese impulso disuasorio y solemne. Delante de los dos había un escalón de ladrillo azul de 10 metros de altura. Detrás de él, hay una puerta que estaba bien bloqueada. Según las leyendas de Galar, se dice que esta es una ruina donde dormían los Pokémon de Imprison. Zuli se levantó del suelo y volvió a decir. Decidí hacer este territorio del obelisco. Diciendo eso, Zuli sacó el bastón de hojalata de mil años fijado a su cintura trasera, señaló la puerta cerrada de las ruinas y se dijo a sí mismo al mismo tiempo de acuerdo con el significado del texto antiguo en la puerta, necesita reunir accesorios especiales para abrirlo, pero si usas el poder de un palo de estaño, puedes abrirlo directamente. Karma, kkk en el momento en que cayó la voz. La puerta que ha estado sellada durante cientos de años se está abriendo lentamente. Tos, tos. Ahogando por el polvo que flotaba fuera de él, Lillie tosió fuerte. Pero lo que se sintió de inmediato fue la presión solemne que el entrenador normal no pudo soportar. La carita de Lillie de repente cien. Zuli dio un paso y se paró frente a ella. El hechizo de mil años en la frente soltía luz, compensando la coerción. Gracias, gracias, señor Zuli. Una gota de sudor frío goteó del lado de la cara de Lillie, y ella forzó una sonrisa. ¿Todavía quieres ir? Zuli inclinó la cabeza y preguntó. HMM. Espero poder cambiar. Lillie asintió con la cabeza. Zuli reflexionó por un momento, luego extendió su mano izquierda hacia Lillie. ¿Esto te hace sentir más a gusto? Mirando la mano grande que se extendía hacia él, Lillie parecía un poco sobrestada y puso la mano pequeña sobre ella después de unos segundos. Se siente, muy caliente. Al levantar la mano. La mente de Lillie parecía reaparecer una imagen muy antigua. Mi madre estaba acostada en la cama del hospital con una sonrisa brillante en la cara que nunca había visto antes. Junto a la cama del hospital, un hombre sostuvo la mano de su madre y apoyó suavemente su cabeza sobre su abdomen. Como si estuviera escuchando algo. Lillie luchó por ver la cara del hombre. Pero al final no funcionó. Invisible. ¿Qué pasa? En este momento, la llamada de Zuli sacó a Lillie de su memoria. Lillie se apresuró a sacudir la cabeza cuando escuchó las palabras. No, nada, lo siento, acabo de perder la cabeza. No sé qué pasará después, así que ten cuidado. Zuli tomó la pequeña mano de Lillie y caminó más profundo en las ruinas. Aprendiz de oso, Poipole, etc. Los Pokémon siguieron de cerca. Unos 10 minutos más o menos. Los dos finalmente llegaron a la parte más profunda de las ruinas. Lo que me llamó la atención fueron dos esculturas esféricas, una a la izquierda y otra a la derecha, que parecían estar ardiendo con una gruesa capa de polvo debido a su edad. En medio de la escultura, el mismo texto antiguo que en la puerta justo ahora está marcado con la descripción. A la izquierda, junto a la escultura, que tiene más de un metro de altura, se lee. Thunder God Pillar Regierji, una bestia mágica de la electricidad que absorbe electrones para ganarse la vida y trae un gran desastre a los humanos de Galar. Para evitar que cause más daños, está encarcelado a Kill junto a la escultura, a más de dos metros de altura, a la derecha se lee. Planza del dios del dragón Regidorago, un monstruo hecho de cristales de energía de dragón, que solo retiene la cabeza, pero todavía tiene un poder feroz mucho más allá de otros monstruos de dragón. Para evitar que continúe devorando los cristales del dragón y destruyendo todo el país, ponlo en carcelar aquí capítulo 40 Pilar del dios del trueno y pilar del dios del dragón Crack. Justo cuando Zully estaba descifrando la escritura antigua en la pared, la estatua de piedra del pilar de Thor a la izquierda estalló, y apareció una grieta de unos 10 centímetros. Los Pokémon como Ligie y el Aprendiz de Oso, Poipole y otros en la parte trasera se sintieron con asociaciones. Inmediatamente, hizo los preparativos. ¿Qué diablos es? Las cejas de Zully estaban retorcidas, y dijo solemnemente. Según los registros antiguos grabados en la pared, estos dos Pokémon, el Pilar del dios del trueno y el Pilar del dios del dragón, que se llamaban bestias en la antigüedad, usaban electricidad y cristales de dragón como oyimento. Resuasivamente, destruyó en gran medida el entorno de vida de los seres humanos en ese momento, y pertenecía al tipo violento de Pokémon, por lo que los antiguos crearon el dispositivo Imprison para suprimir su poder, el Thor and Dragon Column Imprison. Cuando dijo esto, las cejas de Zully se apretaron aún más, y había un tono de incredulidad en su tono, y se dijo a sí mismo. Pero ahora el método de Imprison, se parece más al poder oscuro del artefacto del milenio. Las dos bestias antiguas abrieron de repente la caparazón exterior. Si el monstruo sin sellar rugió como un monstruo. Su apariencia es como dos bolas de hierro, una amarilla y otra roja. Utilizan corrientes eléctricas violentas y mandíbulas de dragón como brazos. Comparado con el cuerpo grande y los brazos ásperos. Sus pies son extremadamente delgados. Sin embargo, aún así, estalló la aterradora coerción que no era inferior a los tres pájaros sagrados anteriores. ¿No era una estatua? Ligie se sorprendió. Pensó que estas dos cosas eran estatuas ordinarias, pero no esperaba que fueran Pokémon vivos. Originalmente eran Pokémon que hicieron el mal en la antigüedad, pero fueron encarcelados. Con el paso del tiempo, el poder de Imprison se volvió cada vez más débil, y salieron a la luz. Zully lo explicó con calma, pero estaba aún más desconcertado en su corazón. Porque de acuerdo con la antigua descripción en la pared. El Pilar Tor y el Pilar del Dios Dragón fueron construidos por los antiguos usando el antiguo dispositivo de prisión. Pero los dos Pokémon que vi eran propiedad del poder oscuro Imprison. Y también tiene una atmósfera muy similar a la del Artefacto del Milenio. Woshwo. Roar. El Pilar del Dios del Trueno y el Pilar del Dios del Dragón dejaron salir un rugido alto. Incluso si no entiendes el idioma de los Pokémon, puedes sentir el éxtasis que viene de ellos. Después de ser encarcelado durante cientos de años, por fin puede volver a ver la luz del día. Inmediatamente después, las columnas del Dios del Trueno y del Dios del Dragón, que dejaron de reírse, volvieron su atención así a Zully, que estaba en el lado opuesto. Por sus caras de bolos, es imposible contar sus emociones en absoluto. Pero la intención de matar se puede sentir claramente. De repente, el Pilar del Dios del Trueno y el Pilar del Dios del Dragón encontraron los bloques de construcción de mil años de antigüedad que Zully llevaba delante de Juexion y se apresuraron así a él. ¿Qué estás haciendo? El señor Zully te salvó. Lillie palideció en estado de shock, completamente incomprensible. ¿No los rescató Zully de la prisión? ¿Está bien si no te lo agradeces, por qué atacar? Aunque pertenecen al tipo de Pokémon que hacen cosas malas, no es sorprendente atacarme, pero cuando vi los bloques de construcción del milenio hace un momento, el asesinato era obviamente más fuerte. Zully entrecerró los ojos, no podía creerlo y pensó. ¿Cómo pueden reconocer los bloques de construcción de los mil años de antigüedad? He estado en este mundo durante dos años, y nunca los he conocido. Guay. Cariño. Yo-ho. En este momento, los aprendices de oso detrás de Zully, Poipole, Hangmo y Doron Mesías salieron corriendo juntos. En un formato de dos contra uno, Tacle está en dos Pokémon. Bang. Hubo un sonido irritante. Los cuatro Pokémon que aterrizaron en el lado de Zully, cubrieron estrechamente la parte donde fueron golpeados. Tancañamo. ¡Qué duro! Vaya. De repente, el Pilar Thor, cuya altura no era más de un metro dos, desapareció de repente. De repente apareció detrás de Zully. Y tan rápido. Las pupilas de los hermosos ojos de Ligie se encogieron de repente. Incluso Zully se sorprendió. De hecho, podría decirse que el Pokémon Zully más rápido que jamás haya visto. Todavía en la cima de los sabdos de Zully. En el momento siguiente, el brazo del Pilar Thor, que estaba compuesto por corrientes eléctricas interminables, se estrelló contra Zully. Sin duda, una vez que esa cosa toca un cuerpo humano. Se puede electrocutar hasta hacer cenizas en un instante. Yisru. Zully. Ligie gritó preocupada. Sin embargo, en el momento en que el Pilar del Dios del Trueno disparó, sus movimientos se ralentizaron notablemente. Leishen Su se sorprendió en su corazón. Mira hacia abajo. Descubrí que debajo de mis pies, también estaba el suelo junto a los pies de este humano. Con veneno púrpura denso. ¿Crees que te dejaré salir sin estar preparado? Preparé una trampa hace mucho tiempo cuando te dejé salir. Zully giró la cabeza y bromeó. ¿Cómo sabe la insnea de veneno de Poipole? Un truco que reduce la velocidad y el poder de ataque, y te envenena. Cuando la voz cayó, la test de Tor Pilar parecía un poco púrpura oscuro, lo cual era un signo de envenenamiento. Leishen Su estaba furioso, y los truenos y los relámpagos de su brazo continuaron regresando hacia Zully. La onda de choque. En este momento, Zully se volvió ligeramente hacia un lado. Poipole de repente salió corriendo del hombro de Zully. Poipole. Venosok. Beba. Poipole disparó veneno de Spittal desde la aguja por encima de su cabeza. Golpea instantáneamente la cara de Thor. El disparo de veneno duplicará el poder de ataque de los rivales envenenados. Justo cuando el Pilar Thor se vio obligado a retirarse por Venosok, Zully ordenó de nuevo. Aprendiz de oso. Combinación de ponche dinámico. Ya. El oso aprendiz estalló con un rugido similar al de Snubuls Lee, y saltó con un pequeño puño y siguió golpeando a Thor en la cara del Pilar. Capítulo 41 Fue golpeado por dos impés, Poipole y Aprendiz Ebear. Torpillar también se enfurece hasta el extremo. El cuerpo compuesto por corrientes eléctricas liberaba corrientes eléctricas indiscriminadas y violentas. Casi llenó las enormes ruinas que eran comparables a un campo de fútbol. Esto es, Itróbolo. Qué rango de ataque tan aterrador. Aunque es una fuerza de nivel de élite, puede estallar en un poder de ataque de nivel de campeón. Zully y Lingui se retiró y, al mismo tiempo, liberó el poder del Artefacto del Milenio para protegerse. Al mismo tiempo, no te olvides de ordenar. Este movimiento no es algo que ustedes puedan recoger ahora mismo, Poipole, ayuden al Aprendiz a esquivar con todas sus fuerzas. Escucha la orden de Zully. Poipole voló apresuradamente hacia abajo y agarró la mano del Aprendiz Oso. Los dos pequeños corrieron hacia el techo de las ruinas. Thor Pillar obviamente no tiene la intención de dejar ir a Poipole y Aprendiz Ebear. Con el Thunderbolt retraído, las manos hechas de electricidad se apilan unas contra otras. Reunió una enorme esfera tras otra. Esta vez es Electroball. Y puede lanzar tantos a la vez. El otro lado. Doron Mesías se enfrenta a Hangmo con Dragón God Pillar. De la de la de la té el pilar del dios Dragón rugió enfadado. Sus manos izquierda y derecha son como el cráneo y las mandíbulas de una cabeza de Dragón. Con el rugido y el rugido, la energía del Dragón de dos brazos del pilar del dios Dragón explotó. Emite una luz verde oscuro, corriendo hacia Hangmo y Doron Mesías. Clau de Dragón. Doron Mesías y Hangmo esquivan apresuradamente. Acompañado por el pilar del dios Dragón agitando sus garras. Hangmo y Doron Mesías sintieron un dolor desgarrador solo por verse afectados por el flujo de aire de la garra de Dragón del oponente. Aunque el tipo de Dragón será restringido por el truco de tipo de Dragón. Pero esto es demasiado exagerado, ¿verdad? ¿Es realmente solo élite? Siento que Dragón Clau no es menos poderoso que el garchón de Cynthia. Zully comprobó el sistema. Esto se debe a la habilidad especial del pilar del dios Dragón. Usando un truco tipo Dragón, en comparación con el Pokémon tipo Dragón normal, el poder se incrementará a la mitad. Sería demasiado estúpido estar en confrontación con un hombre tan imprudente. Zully grito. Doron Mesías, atrapado en la sombra de Hangmo. Cuando Doron Mesías escuchó las palabras, inmediatamente se sumergió en la sombra bajo los pies de Hangmo. Ya tiene el atributo fantasma, que es pan comido. Hangmo. Roll up sandstorm después de alejarse del pilar del dios Dragón. Al escuchar esto, Hangmo se retiró inmediatamente. Después de alejarse a más de 10 metros del dios Dragón Su, las extremidades pisotearon el berrinche en el suelo. Mucha arena y polvo se enrollaron y envolvieron el pilar del dios del dragón, lo que hizo imposible ver dónde estuvo rival durante un tiempo. Long Shen Su se detuvo, giró la cabeza y miró a su alrededor, tratando de encontrar la ubicación de Hangmo y Doron Mesías. Ahora mismo, Hangmo, cola de dragón. Siguiendo el mandato de Su Li, Hangmo salió corriendo del polvo en el lado izquierdo del pilar del dios dragón. La pequeña cola con una escama se exuda la energía del dragón y la aleja. Pero en comparación con el pilar del dios dragón, está muy atrasado. El dios dragón Su se dio la vuelta rápidamente y sintió la energía del dragón que emanaba de Hangmo. Incluso si no hay expresión, puede sentir su desdén. En este nivel, también es digno de ser un dragón. La garra del dragón estalló de nuevo. La fuerza de nivel de élite estalla en poder de ataque de nivel campeón. Mento a Tildoron Mesías lo hace. Su Li dijo con una sonrisa de forma estridita. La cola de dragón de Hangmo estaba a punto de llegar al último momento del pilar del dios del dios del dragón de la garra del dragón. Hangmo frenó con fuerza, de lado para evitar la garra de dragón. Pero las secuelas de la explosión de energía de dragón Klau todavía lo estimularon para mostrar dolor. Y en este momento, Doron Mesías apareció desde la sombra en Hangmo. La energía del dragón de la pequeña cola explotó, y fue extraída del callejón sin salida a los pies de la columna del dios dragón. El pilar del dios dragón se tambaleó, pero no cayó al suelo. Usa tu garra derecha para golpear el suelo, la energía de la garra izquierda explota y luego ataca con la garra del dragón. Los rostros de Doron Mesías y Hangmo cambiaron drásticamente. Y mierda. Demasiado tarde para esconderse. Justo en el momento de la vida y la muerte, Su Li liberó repentinamente la energía contenida en los bloques de construcción del milenio. Se convirtió en un escudo protector y bloqueó abruptamente la violenta garra del dragón del pilar del dios dragón. Las garras del pilar del dios dragón golpearon la luz dorada y descubrieron que no causaba el menor daño. La tez no pudo evitar fusionarse. Este, este tipo. No es un ser humano común y corriente. Vuelve, Doron Mesías, Hangmo. Al escuchar las palabras de Su Li, Doron Mesías y Hangmo se retiraron rápidamente. Longshen Su miró a Su Li de nuevo, sintiéndose un poco más temeroso en su corazón. Con tu fuerza, ¿todavía es reacio a lidiar con este nivel de rival? Su Li ignoró al dios dragón Su en absoluto y centró su atención en Hangmo y Doron Mesías. La cola de dragón de Duolong Mesías acaba de ser dibujada en la parte más débil del cuerpo del pilar del dios dragón. En este caso, no se causó ningún daño sustancial a la otra parte. Incluso con la ayuda del mando de Su Li, ¿no se puede cerrar la enorme brecha entre élite y élite? Además, el truco tipo dragón del pilar del dios dragón puede estallar en un ataque de nivel de campeón. Todos se retiran primero, que vengan los tres pájaros sagrados. Su Li dijo. Tan pronto como salieron estas palabras, las expresiones de Hangmo y Doron Mesías cambiaron de repente. ¿A por qué? La última vez que perdí ante los Sansenbirns, todavía perderé esta vez. ¿No puede nuestra fuerza atraer la victoria al maestro? Durante un tiempo, una fuerte falta de voluntad y terquedad inundaron los corazones de Hangmo y Doron Mesías. Yo. Ah. Doron Mesías y Hangmo no pudieron evitar dejar salir gemidos de dragón no dispuestos. Intense Flash envuelve sus cuerpos dentro. Los contornos crecen bruscamente a un ritmo visible a simple vista. Esto es, gevoluación. Li Li se sorprendió. Unos cinco segundos más o menos. Los cuerpos de Doron Mesías y Hangmo finalmente dejaron de hincharse. El Flash en la superficie del cuerpo también se desvaneció. Li Li exclamó por sorpresa. Evolucionó a Doron Kiriakamo. Capítulo 42 Dos volando en el cielo dragón que viene de nuevo ustedes dos. Mira el nuevo Doron Mesías y Hangmo, oh, no, ahora son Doronky y Akamoo. Zuli se sorprendió un poco. Inmediatamente no pudo evitar sonreír. Has evolucionado porque no estás dispuesto a fracasar. Por supuesto, Pokémon es una existencia muy extraña. Parece que queréis seguir peleando. Zuli se rió. Y ropa. Yo. Akamoo y Doronky, cuyos cuerpos se habían triplicado en tamaño, asintieron al unísono Zuli sonrió aún más y saludó en ese caso. Muéstrame tu poder. Doronky y Akamoo tenían expresiones excitadas en sus caras, y de repente se volvieron hacia el pilar del dios dragón. Al momento siguiente, los dos dragones evolucionados dispararon al mismo tiempo. Uno a la izquierda y otro a la derecha corrieron hacia el pilar del dios dragón. Longshensu todavía era desdendor en su corazón. ¿Cómo ha evolucionado? Con tu pequeña energía de dragón, está bien que me ponga de pie y te deje luchar. Sin embargo, justo cuando Longshensu lo pensó. Doronky y Akamoo dispararon desde la izquierda y la derecha, respectivamente. Doronky abrió la boca de par en par, y el vortice red que se arremolinaba en su boca se convirtió en un rayo speed up. Pulse de dragón. Akamoo golpea con su mano derecha, sus afiladas garras llenas de energía. Guña de dragón. Boom. Los dos golpes chocaron con las caras izquierda y derecha del pilar del dios del dragón, que parecían bolas de bolos. En este momento, solo había dos palabras en la mente de Longshensu. Me duele. Cuando el dios dragón su volvió a sus sentidos. El cuerpo con una altura de dos metros se ha estrellado contra la pared de atrás. Es increíble. Se ha vuelto tan fuerte. Liji exclamó sorprendida. Estrella. La pequeña nebulosa también agitó las manos como nupes para animar. Bueno. Su Li mostró una sonrisa satisfecha. Longo. Longshensu dejó salir un rugido bajo, cayó de la pared al suelo y luego se levantó lentamente, pensando así adentro. A la mañana. Maldita sea. ¿Cómo podrían dos pequeños dragones apestosos tratarme así? Al ver esto, Su Li no pudo evitar mostrar sarcasmo, y estaba a punto de dar órdenes de nuevo en este momento, la voz de Osiris resonó de repente en su mente. Su majestad, por favor, expulsa a esta gente grosera. Hum. Su Li levantó las cejas y preguntó interiormente. ¿Qué ha pasado? Un grupo de personas groseras se atrevió a irrumpir en el dominio del rey e hirió a mi apóstol, y por favor, dame el poder de la recuperación, para que pueda castigar a estos pecadores. El tono de dragón de Osiris o Arimindeski es extremadamente raje. Estoy ocupado con obelisca ahora mismo, ¿puedes manejarlo tú mismo? Su Li volvió a preguntar. Al escuchar el tono de Osiris, los tres pájaros santos parecían estar heridos. Al ser capaz de herir a los que han sido entrenados por sí mismos, me temo que no son personas comunes y corrientes. Por favor, tenga la seguridad de que su majestad. Vale, entonces. Después de que Su Li diera una respuesta, las pupilas doradas en su frente, que simbolizaban al antiguo rey, brillaron con oro. Li Ye, que estaba viendo esta escena detrás de ella, se sorprendió de repente. Eso es, cuando el señor Su Li convocó a Osiris. Su Li soltó energía antigua y gritó. Tres pájaros santos. Estodas. Articuno. Moltres. Dale fuerzas. Deja que venga tu señor. Ve y desata tu ira. Osiris. En este momento, bajó el árbol de la vida en la cima de las colinas, a más de diez millas de Su Li y Li. Cuando vía a los tres pájaros sagrados que acababan de salir regresar. Confiando en la presencia de dos campeones, Yulongu y Cynthia, Xiaoao se burló. ¿Qué estáis haciendo aquí? El señor Lance y la señorita Cynthia están aquí ahora. Es solo cuestión de minutos para limpiarte. Si no quieres perder demasiado, vete de aquí. Cynthia frunció el seño un poco, simplemente no pudo evitar querer educar a Xiaoao. Sin embargo, los tres pájaros sagrados del lado opuesto simplemente ignoraron a Xiaoao, este perro parecido a un zorro sube la cabeza hacia el cielo y emite un chirgeo. Entona adelante. Sabdos, Articuno, Moltres se convirtieron en tres destellos de naranja, púrpura y negro y se vertieron en el cielo. Inmediatamente después, se vertió en el árbol de la vida detrás de Cynthia y ellos como estrellas fugaces. Cynthia, Yulongu y los demás giraron la cabeza para mirar. Descubre el árbol de la vida, para ser precisos. En el tronco del árbol de la vida, la imagen del dragón que se elevaba en el cielo de Osiris brillaba con una intensa luz roja, iluminando tanto sus ojos que era casi imposible arreglarlos. Yulongu, ¿qué, qué está pasando? ¿Esos tres pájaros se metieron en el árbol? Yulongxuan, ¿qué energía tan fuerte? Yo, mi dragonita tiene miedo. Xiaoao, señor Lance, sálvame. Yulongu, ¿qué es esto? Cynthia, ¿podría ser? Osiris. Tan pronto como Cynthia terminó de hablar, la brillante luz roja se convirtió en un pilar de luz que se disparó hacia el cielo. ¡Bum! Densas nupes de trueno convergen en el cielo de los campos de nieve de la corona. El rayo dorado estalló con un rugido ensordecedor, teniendo la mayor parte de la nube oscura de oro de nuevo. Y en el otro extremo de la montaña de nieve. Las caras de los residentes de ciudades del sur como la ciudad de Mugan y la ciudad de Shuizhou, que ya se han visto una vez, cambiaron repentinamente. Esto, ¿cómo es tan familiar esta foto? Lurina, que acababa de completar el Gimcha Yenge, corrió hasta el techo del gimnasio. Pero, mirando al otro lado de la lejana montaña cubierta de nieve, el milagro del trueno dorado sonó y se dijo así podría ser que, y volvió a llamar a Dios. Y en la sede de la alianza Galar, la ciudad de Gongmen. Señor Dandy, según la información más reciente, 22 miembros de la familia Yulon cruzaron el mar con Dragonite y llegaron a la región de Crown Snowfield. Un miembro del personal de Galar Allian se informa a Dante Ui. Nani. Dandy estaba aturdido. En este momento, otro miembro del personal corrió frente a Dandy con la cara pálida y gritó horrorizado. Corona, campeón. Fue, apareció. Vio, el dragón de Isimo en el cielo de Osiris. Capítulo 43 No puedo llevarlo contigo Dandy, salió corriendo del edificio de la sede de la alianza. Mira hacia el sur, donde se encuentra Crown Snowfield. Al final del cielo, puedes ver vagamente la imagen del desastre natural de truenos locos y nupes doradas. Difícil, no me lo digas. Pensando en la noticia de que el personal del interior le informó antes, más de 20 miembros de la familia Yulon entraron en la región sur de Galar por Dragonite. Conectado con lo que está sucediendo frente a ti. Dandy tenía una fuerte sensación de presentimiento en su corazón, frunció el seño y lanzó la pokeball. Charizard. Dandy saltó detrás de Charizard y voló hacia el sur. Al mismo tiempo, a la espalda de Charizard, Dandy marcó apresuradamente el teléfono para ponerse en contacto con muchos otros propietarios de gimnasios en la región de Galar. Kibana, el propietario del gimnasio en la ciudad de Kwanwan, giró la cabeza para mirar el cielo del sur donde Hinlei estaba cayendo en picado, y entrecerró los ojos y dijo. Yo también lo vi. Realmente no esperaba ver a Dios venir dos veces seguidas en menos de un mes. Obviamente no está en línea con la rutina de los Pokémon de Dios, ¿verdad? En esta era en la que los humanos y los Pokémon viven en armonía, no, precisamente, están dominados por los humanos. Los Pokémon legendarios con sacerdocio rara vez aparecen con tanta fanfarría. Ya sea Cresselia, que es amable con los humanos, o Darkrai, que odia a los humanos. Rara vez son activos frente a los humanos. Incluso los rivales, Groudon y Kyogre, luchan solo una vez en cientos de años. Sin embargo, el cielo es un Pokémon de nivel. Sucedió dos veces en menos de un mes. Obviamente, esto no es natural. Dandy, que voló a Crown Snowplains a gran velocidad en el Charizard, explicó a través de la llamada Rupal. Acabo de recibir la noticia de la investigación de la alianza. La gente de la familia Yulon entró en el campo de nieve de la corona sin notificarnos. Cuando los ocho maestros de Galargym escucharon esto, sus caras se sorprendieron. Al segundo siguiente, todos de repente se dieron cuenta y adivinaron el abaco de la familia Yulon. Chibana se burló. Ja ja ja. No es sorprendente que todos en ese clan tengan cáncer de dragón, y en realidad quieran someter a Osiris. La familia Royal Dragón en la región de Joto. Aunque Dragonite es el Pokémon representativo de la familia. Pero, de hecho, ya sea Salamence de Owen, Garchomp de Sinnoh y Dragon de Unova. Todos estos Pokémon dragón duros tienen criadores. Es solo que estos Pokémon tipo dragón no son de la región de Kanto y Joto, no pueden tener un monopolio como Dragonite. Niesi, el maestro del malvado gimnasio de Spiketown, con fuerza de nivel de élite, dijo con indiferencia. Escuché que la familia Yulon sufrió grandes pérdidas para destruir la organización criminal a gran escala roquetea me encantó el año pasado. Tal vez querían capturar a Osiris para restaurar su poder de combate. Chibana se burló. En realidad está en el santo patrón de nuestro Galar, no me preocupo por ellos, déjalos valerse por sí mismos. Kaidou siguió con indiferencia. Se lo merecían. Dandy se opuso. No, creo que todavía es necesario ir allí. La familia Yulon debe dar una explicación. Este es un tema diplomático muy importante. Al escuchar lo que dijo el emperador Dan, los ocho maestros de Galar Gim dejaron de hablar. Todos corrieron hacia el campo de nieve de la corona. De hecho, después de ver la extrañeza del campo de nieve de la corona, Kaidou y Lurrina fueron los primeros en ir allí. Oh oh. En el estruendoso rugido, el juez del infierno sobre el cielo abrió sus colmillos a la gente grosera de abajo. Cuando Osiris rugió, el huracán, que fue arrojado, convirtió las capas de Cintia y Yulongu en un baile salvaje. Garchomp y dragonite se acercaron para cubrirse la cara. Esto, este es el dios de Galar, el dragón que se eleva en el cielo de Osiris. El suave cabello rubio de Cintia revoloteaba y salpicaba en este momento, y el par de hermosos ojos debajo del flequillo mostraban un color increíble. No está al mismo nivel que el elemento disuasorio que sientes a través de la pantalla. Recordando la escena en la que los tres pájaros sagrados se convirtieron en luz sagrada y se fusionaron en el antiguo árbol, seguido de la llegada de Osiris. Cintia, una arqueóloga a tiempo parcial, analiza rápidamente. ¿Podría ser que la relación entre estas tres aves sagradas y Osiris sea la misma que la relación entre las tres bestias sagradas en la región de Joto y Yoyo, es su guardián? Pero ahora no es el momento de pensar en eso. Cintia se apresuró a reunir su mente, corrió justo debajo de Osiris y trató de usar su poder sobrenatural para hablar con Osiris. Se transmitió a todas las partes de su cuerpo a través de Osiris, haciendo temblar su alma. Cintia sabe muy bien que no hay que luchar. Cintia levantó las manos y gritó gran Dios. Por favor, perdona nuestros pecados. No tenemos intención de invadir su territorio, y estamos dispuestos a sufrir cualquier. Está bien, tan fuerte. Siento su poder sin fin. Sin embargo, antes de que terminaran las palabras de Cintia, la expresión en la cara de Yolongia cambió de osomoro o éxtesis. Saltó sobre su propio dragonite y gritó a los otros miembros de la familia Yolong mientras volaba hacia el cielo. ¿Qué sigues haciendo? Hazlo. Nuestro objetivo ya ha aparecido. Otros miembros de la familia Yolong escucharon las palabras. También de repente volvió a sus sentidos y saltó sobre su dragonita. Volando hacia el cielo, volando alrededor del dragón que se eleva en el cielo de Osiris. Las venas de Cintia salieron, lo que indica que quería golpear a alguien. No puedo soportarlo, no puedo soportarlo. Capítulo 44 Obten una buena experiencia del poder de Dios claro, es un Pokémon que aún no ha sido capturado. Encogándose detrás del árbol de la vida, Xiaoao sacó la Pokédex Pokémon que obtuvo del profesor Roaki abofeteó a Osiris. Me alegré mucho cuando me enteré de que mostraba una llamada que no fue capturada por Pokéball. Saqué docenas de Pokéballs preparadas de antemano de su mochila de una sola vez, y dijo en secreto. Cuando la familia Yulong y Osiris estén agotados de pelear, perderé la pelota y la conquistaré. Xiao Suan, vamos también. Al ver que el primo Yulongia y otros miembros del clan ya han tomado medidas. Yulongu también giró la cabeza y le gritó a su hermana. Los dos montan el dragonite. Y otros 20 miembros del clan rodearon a Osiris en el centro. Garchomp. Ven a volver. Cuando los miembros de la familia Yulong volaron a Soarinin de Eski y se enfrentaron al Soarinin de Eski, dragón de Osiris. Cynthia adoptó exactamente lo contrario. Consigue tu Pokéball y obtén tu tarjeta Trump Garchomp. Elección D. En este momento, una voz femenina entró en los oídos de Cynthia. Cynthia giró la cabeza para mirar. Vi que en el lado derecho de la costa, una belleza audazmente vestida y de piel de chocolate venía montando en una tortuga violenta. ¿Eres la señorita Lurina de Galar? Cynthia pensó un rato y dijo el nombre de la otra parte. Es un honor para la famosa señorita Cynthia conocerme a mí también. Lurina saltó de la tortuga y corrió al lado de Cynthia. Parece que no has venido a atrapar a Osiris. La ciudad de Shuisow, donde se encuentra Lulina, no está lejos de Crown Snowfield. Además, vino inmediatamente cuando descubrió la herejía, por lo que era mucho más rápida que Dandy. Solo quiero venir aquí de una afición de arqueología y ver si puedo encontrar algo. Cynthia sacudió la cabeza con una sonrisa iríaca. Eso está bien, de lo contrario habrá dos campeones aquí hoy. Lulina miró a Soar y Nindeski, los 22 miembros del clan Royal Dragon que se enfrentaban a Osiris. Cynthia se sorprendió. La familia Yulong estaba claramente preparada esta vez. Un campeón de alto nivel, más dos cuasi élites que están a punto de entrar en la élite, y casi 20 miembros de nivel de pabellón que llevan cuasi dioses. Con esa alineación, siento que Lurina todavía no está en el ojo. ¿Roar? En este momento, el dragón de Osiris que se eleva en el cielo abrió lentamente sus colmillos en las dos bocas de arriba. La bola de energía formada por la reunión de rayos puede sentir el poder aterrador incluso desde la distancia. Se acerca. Ten cuidado de esquivar. Yulong du saludó y gritó. Bang. 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 Osiris se eleva en el cielo. Longsanmout espita docenas de bolas relámpago en un instante, disparando por todas partes. Invoca bolas de trueno. Evita. Yulong du gritó. Muchos miembros experimentados del clan controlan al dragonita en una órbita voladora de arco para esquivar. Sin embargo, Thunderbolt viene con un gancho de bloqueo. No importaba cómo huyeran, seguían de cerca. ¿El truco tiene capacidad de seguimiento? Cynthia se sorprendió. Geo soplo. En un abrir y cerrar de ojos, varios dragonitas de los miembros del clan dragón fueron golpeados. Mou. Los dragonitas parecían con dolor, pero no se caen. Y no parece haber causado daños indebidos en la superficie. Cynthia en el suelo y Yulong du, que todavía estaba evadiendo la persecución de bombas relámpago en el aire, frunció el seño en secreto. ¿Qué truco es ese? Ya que no hay forma de evitarlo, dragonita. El lanzallamas se defiende. Cuando dragonite escuchó esto, el gancho dorado colgaba boca abajo en el aire. Estiró el cuello y escupió un pilar de fuego gigante. Yulong su y Yulong ya vieron esto. Ya no esquiva, y ordenó a su dragonite que contraatasatara con un movimiento único. Dragonita. Thunderbolt. Pulse de dragón. Los tres dragonitas dispararon juntos, tratando de contrarrestar el rayo del dragón corriendo con un truco único. Sin embargo, después de que los dos lados chocaron. Sin embargo, no hubo explosión ni confrontación como se esperaba. Los thunderbolts pasan a través del lanzallamas y thunderbolt como un ghost normal incorpóreo. Acaba de golpear a Yulong du y a su dragonite. Atraviesar. ¿Qué está pasando? Cynthia se sorprendió de nuevo. ¿Cuál es el truco? ¿Es la habilidad exclusiva de Osiris o Armin de Esquidragón? Nunca he visto esto. Esa es la habilidad especial del dragón de Osiris que se eleva en el cielo, invocando balas de trueno. En ese momento, Kaido, que viajaba en el taxi este el Armored Ravenfree, saltó del aire y le dijo a Cynthia. Al igual que Lurina, Kaido se apresuró cuando Osiris descendió. Es solo que la ciudad de Subchuan, donde vive, está más lejos, así que llegó tarde a la pequeña reunión. ¿Invocando bombas de truenos? Cynthia frunció el seño en confusión. Pa perder reducir la fuerza de alcanzar el objetivo en dos niveles. Diciendo eso, Kaido extendió la mano y señaló a Armin de Esquidragón de estaba Osiris. La bomba relámpago se dispara de nuevo. Esta vez, golpeó a Yantuer, que se escondía detrás del árbol de la vida con Xiaoao. Puff. Después de que Yantuer fuera atacado, no solo gritó como los dragonitas de la familia de Yulon. En cambio, se lesionó y se desmayó directamente, y su aliento se volvió cada vez más débil, y casi se estaba muriendo. Conejo llameando. Xiaoao miró a Yantuer, que había caído al suelo inconsciente. Kaido dijo de nuevo. Después de que el dragonite de nivel de campeón de Yulongu sea degradado por dos niveles, será degradado a un nivel cuasi-élite. La cuasi-élite dragonita de Bulongian y Yulongfan se degradará al nivel de élite. Y esos dragonitas en el nivel maestro se han debilitado a niveles ordinarios. Al escuchar la explicación de Kaido, Cynthia miró al Yantuer de Xiaoao en estado de shock. En otras palabras, por debajo del nivel ordinario perderá directamente la efectividad de combate o incluso la vida. ¿Qué poder tan aterrador? Capítulo 45 Ante Dios, son basura incluso en el cielo, no pude escuchar la explicación de Kaido. El momento en que Yulongu, Yulongxuan y los demás también llamaron Thunderbolt sin dragonite. Sentí la extrañeza de mi dragonita llamar. En este momento, se lanzó la enorme cola de dragón de Osiris. Apárate de en medio. Mirando la cola de dragón, que era tan grande que cubría completamente el campo de visión, cada vez más cerca, Yulongdu gritó apresuradamente. Sin embargo, frente a esto, no hay ninguna acción que tenga ningún bono final en absoluto. Solo Yulongidu, Yulongxuan y Yulongya controlaron a dragonite apenas escaparon. Y era extremadamente reacio a evitarlo. ¡Uf! ¡No! Dragonita. Patriarcal sálvame. Alrededor de otros 20 miembros de la tribu, también fueron bombeados con su dragonita. O vomitar sangre y ser bombeado como el mar. O ser aplastado hasta el suelo por la cola de Osiris. Osiris levantó la cola de dragón hacia arriba, y debajo estaban los dos dragonitas destrozados y el cadáver de su banaro. Junto al árbol de la vida. Xiaoao, que perdió a su único Pokémon, quedó aturdido. Completamente estúpido. ¿Esto, es Dios? ¿Es esta la verdadera batalla de vida o muerte entre Pokémon? Osiris se sacudió la cola casualmente, y en realidad mató a tantas personas de la familia Yulong a la vez. Cynthia nunca lo creería si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Solo moviendo la cola como estirando la cintura, mató a todas las élites de la familia Yulong. Ni siquiera un dios de primer nivel puede hacer tal cosa, ¿verdad? Como dije, esos dragonitas han sido alcanzados por bombas relámpago, y su poder ha caído en dos niveles completos. Kaiduo sacudió la cabeza, sin rastro de sorpresa en su cara. Cuando extendieron sus manos a Osiris, deberían tener tal conciencia, pero desafortunadamente esos dragonitas, solo obedecen las órdenes del maestro. Al igual que Kaidou, Lurrina no simpatiza con los de la familia Yulong. Pero al ver los cadáveres de Dragonite, que murieron a manos de Osiris, no pudo evitar sentir lástima. Después de todo, todos actúan de acuerdo con la voluntad del maestro. Tomar medidas contra dios puede no ser su intención original. Pero nada se puede cambiar. Lurrina y Kaiduo intercambiaron miradas de nuevo, y la confusión apareció en sus ojos. ¿Por qué el maestro, novio, no está aquí? ¿Mi dragonita se ha debilitado? ¿Cómo podría ser? Por eso. Aunque muy inferior a su primo Yulongidu, Yulongia todavía siente el fuerte declive de su poder dragon y a través del poder de Yulong. De un solo golpe, fue degradado de cuasi elite a elite. En presencia de dios, decir que suena feo es como basura. A la maldese. Eso es todo. Ven y ayuda. Drudigon. Noivern. Yulongfan apretó los dientes y lanzó dos pokeballs más los pokemon tipo dragon Drudigon y Noivern de la región de Unova y la región de Kalos, respectivamente. Aunque no es tan poderoso como el quasi dios, también es un pokemon de tipo dragon bastante raro. Idiota, ¿tienes prisa por matar a tu pokemon? Lurrina dijo con frialdad. Justo cuando Drudigon y Noivern emergen de la pokeball. Todavía no se ha tomado ninguna medida. La boca sobre Osiris se abrió de nuevo. Escupir dos bolas de trueno, golpeando directamente a Drudigon y Noivern. Y Lignoqueando. Y Lisqueak. Drudigon y Noivern gritaron de dolor. Kaidou dijo solemnemente. No importa cuantos pokemon nuevos envíes, los Ligninvolts de Osiris se dispararán al instante, reduciendo su poder en dos niveles. Cuando Cynthia escuchó esto, Gulu se tragó. También, demasiado impresionante. Solando en el cielo del dragón de Osiris. Es decir, por no hablar de los campeones. Es el nivel de líder el que se dice que está por encima del nivel de campeón. Después de ser alcanzado por una bomba relámpago, la potencia también se debilitará al nivel élite. Dios mío. ¿Hay alguna manera de vencer a este pokemon? Llamando a un rayo en su cuerpo, cayó instantáneamente de la quasi élite al nivel de élite. Osiris sacudió su pata como para ahuyentar moscas. Dos pokemon tipo dragón fueron disparados directamente y golpea con precisión al dragonite en el aire Yulongsu y Yulongia. Ah, ah, uh. Los dos dejaron salir un grito de dolor y cayeron al suelo junto con su dragonite. Boom. Osiris se eleva en el rugido bajo del dragón del cielo, de modo que los dos que cayeron al suelo ni siquiera tuvieron tiempo de llorar de dolor. Abre los ojos rápidamente y mira hacia el cielo. Vi que ese pokemon, que estaba rojo por todas partes, como un fantasma del infierno, los estaba mirando con su cabeza de dragón bajada. Guay. Los corazones de Yulongsu y Yulongia saltaron ferozmente, ya que eran el número L en la región de Joto y por fin me he dado cuenta de lo que es el miedo. Ronto. En este momento, el que está debajo de las dos bocas de Osiris comenzó a abrirse. Esa boca debajo de Osiris se movió. Cynthia se sorprendió. Om, ditatoit. La luz dorada y el trueno circundantes comenzaron a acumularse en la gran boca de Osiris. Y converge rápidamente en un impacto mágico que contiene la energía de destruir el cielo y destruir la tierra. Vaya. Iba a ser real. La cara de Yulongu cambió mucho, y se apresuró a dejar que su dragonite se sumergió para salvar a la gente. Sin embargo, su campeón dragonite, que fue golpeado por un rayo, ahora se ha debilitado a un nivel cuasi elite. Es demasiado tarde. Justo en este momento, una pokeball fue lanzada de la nada y golpeó a Osiris en la boca. Osiris se congeló. Cynthia, Kaidou, Lurrina y otras mujeres también abrieron los ojos con asombro. Esto, ¿cuál es la situación? Inmediatamente, vi la pokeball hablando con Osiris. Después de abrirse, soltó una luz roja, tratando de chupar a Osiris. Conquisté a Osiris. En este momento, Xiaohao saltó de detrás del árbol de la vida y gritó. Capítulo 46 Piscaron de trueno de onda superconductora. Mira a Xiaohao saltando desde detrás del árbol de la vida. Cynthia, que ha visto las operaciones divinas de la otra parte varias veces seguidas, no está mal. Junto a ella estaban Lurrina, Kaidou y Yulongu en el aire. Y Yulongsu y Yulongia, que casi fueron destruidos por Osiris, fueron aturdidos por ley. Esto, ¿cuál es la situación? La pokeball roja y blanca se estrelló contra la boca de Osiris, abrió y soltó luz roja, tratando de chupar al gigante. Al ver esto, Xiaohao levantó los brazos con entusiasmo y gritó. He conquistado el dragón que se eleva en el cielo de Osiris. Roar. Sin embargo, al segundo siguiente, el dragón de Osiris que se eleva en el cielo rugió. El cañón de trueno medio condensado en la boca se disparó de repente, quemando instantáneamente la pokeball hasta las cenizas. ¿Por qué? Xiaohao ensancha los ojos con incredulidad. Sabía que sería así. Cynthia murmuró para sí misma. Inmediatamente después, el cañón de trueno de Osiris no había terminado. El cañón del trueno continuó disparando la condición del concurso, con Osiris girando la cabeza y atacando a Xiaohao abajo. Esta vez hacía mucho calor. Ah. Señor Lance, señorita Cynthia. Iria ayuda. Xiaohao estaba tan asustado que gritó. Los ojos de Yulongu se volvieron hacia adelante y hacia atrás entre Xiaohao y los hermanos y hermanas de su clan. Se tomó una decisión en menos de un segundo, ordenando que el dragonite descenderá. Deja que dragonite recoja la estaca de dragón y los dientes de dragón, y lleve a su desmayado Pokémon dragón de vuelta a la pokeball. En cualquier caso, debería darle las gracias a Xiaohao. Creó una oportunidad para rescatar a los dos. Cynthia apretó los dientes y dio un paso repentino. Sin embargo, Lulina junto a ella extendió la mano para agarrar a Cynthia y dijo solemnemente. ¿Quieres ser el objetivo de Osiris? Esto. Cynthia dio un paso. Después de haber visto el poder del dragón de Osiris que se eleva en el cielo, Cynthia está muy segura. Si eres el objetivo de ese monstruo, definitivamente terminarás muerto. Fue en este momento cuando Cynthia dudó. El cañón del trueno de Osiris ha caído. Infug. Bajo los gritos de Xiaohao, su cuerpo se estaba disolviendo rápidamente en un cañón atronador con una tendencia visible a simple vista. ¿Qué? ¿Cómo podría ser esto? Sufriendo el dolor de la carne al mismo tiempo. Lo que Xiaohao no podía entender aún más era eso. ¿Cómo podría uno morir en un lugar así? ¿Quieres someter a Osiris? No. Conquista al entrenador más fuerte de todos los Pokémon del mundo. Espera a que te lleves a todos los Pokémon poderosos de este mundo para ti. Incluso Cynthia, Yulon y Doom, estas potencias. Es solo tu propio escalón. Pero, pero. Mirando su cuerpo que estaba desapareciendo rápidamente, Xiaohao gritó. No. No. No quiero morir. Wow. Sin embargo, sus gritos no hicieron nada. Solo profundizó la ira de Osiris. ¿Cómo te atreves a humillarte como el sirviente absoluto del rey de tal manera? Se puede decir que es barato que mueras tan feliz. Esto es. En ese momento, Dandy pasó por Charizard. Además de muchos maestros de gimnasia de la región de Galar, como Yaluo, Kau, Kibana, etc. También llegaron uno tras otro. Luego vi la foto de Osiris quemando a un niño con cañones de trueno. Yaluo. Eso es Dios. Kau. Qué poder destructivo, la familia Yulon pateó el plato de hierro esta vez. Kibana. Los cadáveres de Dragonita en este lugar, exagerados, pobres Pokémon, acaban de ser arrastrados por la codicia de su amo. Los cañones de trueno de Osiris se disiparon gradualmente. La costa de toda la colina fue arrasada en una gran parte. Pero esto es solo un asunto pequeño, siempre y cuando exista la energía del árbol de la vida, se puede llevar a cabo la reconstrucción. Si hay una próxima vida, espero que pueda ser un entrenador normal. Mirando el cadáver de Ksiaoao sin cenizas. Cynthia sacudió la cabeza en secreto. Accidentalmente no produjo la culpa de no salvar a la otra parte. Después de todo, fue el niño el que se lo merecía. Ya lo había salvado dos veces, pero todavía estaba decidido a morir. Cynthia ha hecho todo lo posible. Ror. Eh. Osiris giró ligeramente la cabeza y se encerró en el objetivo de nuevo con la Dragonita que volaba hacia el este con el ferry del dragón en la espalda, sosteniendo la estaca del dragón y los dientes del dragón en ambas manos. Oye. Espera. Du, todavía tengo algo que preguntarte. Al ver que este tipo quería correr, Dandy decidió que solo Charizard se pondría al día. No interfieras. Dante, sal del alcance de ataque de Osiris. Kaidou gritó y recordó. Hum. Dandy se sorprendió, giró la cabeza y miró hacia atrás. Roar. On full nul nuls. Una gran cantidad de energía comenzó a acumularse en la boca debajo de Osiris. Guau. Dante estaba tan asustado que se apresuró a ordenar a Charizard que se alejara, casi cabendo de la espalda de Charizard. Yalu y otros maestros de gimnasio dijeron con asombro, quiere matarlos. La expresión de Kibana se dio por sentada. Yo también lo creo. Después de matar a tantos miembros de la familia Yulon, no hay razón para dejar ir al jefe del enemigo, ¿verdad? En el momento en que cayó la voz de Kibana, la loca energía del trueno condensada en la boca del alzamiento de Osiris en el cielo de repente se disparó en un rayo. C-Canon de trueno de onda superconductor. Capítulo 47 La anciana es su amante, que saludó C-Canon de trueno de onda superconductor. P-F-F-T, y Bon Boom. Cuando Osiris se eleva en el cielo, el dragón lanzará su último movimiento. En Cynthia, en la costa de Crown Snow Plains, Dandy y un grupo de maestros de Galargrim parecen ver venir el fin del mundo. El mundo entero se sumergió en carmesí, y con el violento sonido de detonación, elísimo en el cielo fue atravesado a través de un enorme agujero incapaz de sanar durante mucho tiempo. Nube, no, cielo, en el cielo, perforado. Dandy miró con incredulidad. Yulongu y los demás, ¿están muertos? Chibana se pellizcó la barbilla. Si él, el campeón de la región de Joto y los cuatro de élite de Kanto, muriera en Galar, no podríamos explicarlo. Nadie puede sobrevivir a un ataque así, ¿verdad? Kaido frunció el seño. Tal vez tenga algunas cartas de triunfo. Ni así es débil. Roar. En este momento, Osiris, que dejó salir un rugido apagado, una vez más atrajo la atención de todos. Kaido frunció el seño y dijo. ¿Osiris está enfadado porque la otra parte escapó? ¿Real o falso? Cynthia dijo con incredulidad. ¿Ese tipo, realmente puedes escapar de un ataque así? Incluso yo mismo, no tengo confianza. Y no olvides que el dragonite de Yulongu fue golpeado antes por la bala relámpago de Osiris. La fuerza se ha reducido directamente del campeón a la cuasi-élite. ¡Bum! El cuerpo del dragón de Osiris que se eleva en el cielo cae gradualmente de se eleva en el cielo. Dandy se sorprendió e inmediatamente saltó de Charizard, se inclinó apresuradamente y gritó a los otros propietarios del gimnasio. Date prisa, date prisa y presta nuestros respetos al santo patrón de nuestra región de Galar. Los maestros de todos los gimnasios, incluida Cynthia. Al escuchar las palabras de Dandy, reaccionó de inmediato. Inclinaron la cabeza y saludaron para mostrar su respeto al dragón del infierno. Cuando se dio cuenta de que Kaidou y Lurina no inclinaban la cabeza y saludaban, Cynthia estaba bastante asustada. Se apresuró a extender la mano y tiró del brazo de la segunda mujer, y dicen recordó en voz baja. ¿Qué estás haciendo? Date prisa y saluda. Lurina y Kaidou la miraron y dijeron con calma. Ese es el Pokémon de mi novio, maestro ¿por qué debería saludarlo? Lurina dijo que la anciana sigue siendo la madre de Osiris, ¿por qué debería saludarlo? Cynthia se sorprendió cuando escuchó esto. Antes usé el escáner para detectar las fluctuaciones de energía de Osiris. Demostrando que no es un Pokémon salvaje que no fue capturado por la Pokéball. ¿Quiénes son los maestros, novios, de los que hablaron Kaidou y Lurina? Los otros propietarios del gimnasio estaban completamente centrados en el yote en el dragón del cielo de Osiris, y no escucharon la conversación entre Cynthia, Kaidou y Lurina vi impotente como el dragón que se elevaba en el cielo aterrizaba y se fusionó con el enorme árbol antiguo en la cima de la colina. Con la luz roja parpadeando, el patrón de sello de Osiris se imprimió de nuevo en el tronco del antiguo árbol. Y tres rayos de luz, naranja, púrpura y negro, también brotaron del árbol de la vida. Conviértete en Sardos, Articuno, Moltres. Cuando se les agota la energía, se posan en las ramas y se recuperan. Y ya lo especula. Resulta que Osiris estaba durmiendo en ese antiguo árbol. ¿Apareció porque sintió la hostilidad de la familia Yulon? Como propietario del departamento de bomberos, Kaou miró a Moltres con un toque de anhelo y dijo. Esos tres son los tres pájaros sagrados de la leyenda de Galar. Parece que su relación con Osiris es como la relación entre O, el santo patrón de la región de Joto, y las tres bestias sagradas. Chivana dijo disgustado. Dado que Yulon no está muerto, debemos pedirle a la región de Joto que nos dé una explicación a Galar, y en realidad quiere arrebatar a nuestro santo patrón. Los otros propietarios del gimnasio estaban igualmente indignados. Maldita sea, el contrabando a Galar desde la región de Joto no importa. También quiero robar a nuestro dios Galar. Realmente pensé que tu familia Yulon podría cubrir el cielo con una mano. Discutiré cómo lidiar con este asunto con el presidente Ross, todos vuelvan primero. El emperador Dan dijo a los pasillos principales. Cynthia abrió la boca y estaba a punto de preguntarle a Lurrina y Kaidou de quién era el maestro, novio, del que estaban hablando hace un momento. Campana, campana. El tono de llamada del comunicador sonó de repente. No sólo de Cynthia, Dandy, Kaidou, Lulina, Kibana, Kau. Todos en la escena llamaron al comunicador. La persona que llamó a Dandy y a los maestros de los diversos gimnasios de la región de Galar fue Ross, el presidente de la alianza de Galar. El que llamó a Cynthia era uno de los cuatro élite de la región de Sinnoh, y también el subordinado de Cynthia en el trabajo, Lucian. Todo el mundo, algo ha pasado. Cita. Cynthia, algo ha pasado. Después de que se conectara la llamada, las primeras palabras que los y Lucian hablaron fueron sorprendentemente similares. Al igual que Dandy, Cynthia y los demás iban a preguntar algo. Los y Lucian respondieron a la misma frase en un entendimiento muy tácito. La familia real de dragones en la región de Joto ha sido aniquilada. Los dos campeones y los ocho propietarios del gimnasio se mancieron estupefactos. ¿Cuál es la situación? Aunque se trajeron 22 personas, 19 murieron. Pero Yulongu y sus dos hermanos y hermanas todavía deberían estar vivos, ¿verdad? ¿Y qué, cómo se eliminó en un instante? ¿Demasiado rápido? Región de Joto, la sede de la familia real dragón en Blackthorn City. En este momento, Giovanni se metió las manos en los bolsillos como un gran jefe, pisando la espalda de un anciano. Esta persona es el anciano Yulongu que previamente ordenó a Yulongu y Yulongsu que llevarán a la gente a Galar para capturar el dragón que se eleva en el cielo de Osiris. Todas las élites han sido enviadas a atrapar al dragón que se eleva en el cielo. Es sorprendentemente fácil de destruir detrás de Giovanni están sus Pokémon Beedrill y Riperior de Trumpcart. Maestro Giovanni, la alianza viene por aquí. En este momento, Proton, uno de los cuatro generales de los Rockets, informó a Giovanni. Informa a Luzamine de que la mujer, la región de Joto y Kanto se han atraído hacia mí, y ella puede hacerlo. Giovanni echó al anciano Yulongu bajo sus pies y dijo con un power trip. Tu famosa familia no es diferente de nuestra organización criminal. Si no fuera por la codicia, no habría sufrido tal desastre. El maestro Giovanni, Archer y Ariana traen la noticia de que su ikune ha sido capturado con éxito. En este momento, Petrel, otro miembro del cuarto general de los Rockets, se acercó y saludó e informó. Capítulo 48 Era una viuda. Está a docenas de millas de la cima de la colina, y se encuentra en los restos del Pilar Divino en la ladera de la montaña de la Montaña de Nieve. Encró un Snowfield. Las ruinas, del tamaño de un campo de fútbol, han sido devastadas por la lucha. Bang. Bang. Hubo dos golpes fuertes. El Pilar del Dios Dragón y el Pilar del Dios del Trueno son dos monstruos antiguos con temperamentos feroces. Al mismo tiempo, se derrumbó al suelo. Zully se paró encima de las ruinas en ruinas detrás de él. Es el Poipole con cicatrices, el Aprendiz de Oso, Doronki, Akamo o los cuatro Pokémon. Zully miró con condescendencia a los dos pilares de élite y destructivos de nivel de campeón. ¿Estás convencido? El Pilar del Dios Dragón y el Pilar del Dios del Trueno, que estaban arrodillados en las ruinas, lucharon por levantar la cabeza. Debido a que no tienen rasgos faciales, es imposible ver sus expresiones. Pero a través de las ráfagas de rugido bajo, también pueden sentir su falta de voluntad. Levantó la cabeza con dificultad, mirando a Zully y a los cuatro Pokémon detrás de él con ojos viciosos. Imbécil. 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 En realidad fue derrotado por estos pequeños demonios y humanos. Si aún no has sido adicto. Cuando Zully dijo estas palabras, se liberó Usdorada de los bloques de construcción de mil años de antiguedad usados frente a la luna. Los gigantes del obelisco desatan el poder de la destrucción. En un instante, Long Shenzu y Lei Shenzu vieron vagamente a un par de fantasmas y dioses con caras feroces. Los dos dioses temblaron juntos. Dios mío. Esto, este humano todavía tiene este tipo de monstruo. En un instante, el estado de ánimo de Long Shenzu y Lei Shenzu cambió de no estar dispuesto a temer. Temblando, dio un paso atrás. Parece que está convencido. Zully sonrió un poco, levantó el bastón del milenio y dijo esta área será tu territorio en el futuro. ¿Puedes vigilar a estos dos tipos ignorantes? Obelisco. No se preocupe, su majestad. La voz de Obelisk vino a la mente de Zully desde el Millenium Building Block. Con el ojo dorado en la parte superior de la barra de estaño del milenio liberando luz toda la luz azul apareció de repente. Al momento siguiente aterrizó en el centro de las ruinas. Las ruinas que fueron destruidas originalmente por la guerra hasta el punto de que no hay buena tierra. Es como volver atrás en el tiempo. Este es el poder de Dios. Acompañado de un chapuzón en luz azul. Había una nueva imagen en la antigua pared donde se escribieron originalmente el Pilar Tor y el Pilar del Dios Dragón. Ese es el soldado gigante del obelisco. ¿Ustedes dos, quieren ser encarcelados por mí de nuevo? Zully miró el Pilar del Dios del Trueno y el Pilar del Dios Dragón con una sonrisa en la cara. Al escuchar esto, Shuang Senzu inclinó apresuradamente la cabeza. Estaba claramente destinado a rendirse. De cualquier manera, no quieren pasar por los siglos de ser encarcelados de nuevo. De todos modos, originalmente siguieron a las rejijigas del rey Pilar. No hay nada de malo en cambiar de maestro. Además, este maestro se siente mucho más serio que el del rey de los pilares sagrados. Zully se acercó, extendió las manos y acarició el Pilar del Dios del Trueno y el Pilar del Dios del Dragón. Shuang Senzu contuvo obedientemente su energía, solo para sentir una energía ilimitada que se vertía en su cuerpo. Sistema de Criadores de Mascotas a nivel de Dios Anfitrión. Zully. Tener Mascota 7. Torkolum Reggie L. Atributo. Electricidad. Capacidad. Cristal de Electrones. Usa la potencia de la electricidad. La potencia se aumenta a 1,5 veces. Tener Mascota 8. Dragón Gotpillar Regidor Ago. Atributo. Dragón. Habilidad. Dragón E. Usando trucos tipo dragón, la potencia se aumenta a 1,5 veces. Es increíble, señor Zully. Esto no solo somete a dos poderosos Pokémon, sino que también les impide hacer el mal en el futuro. Ligie se apresuró con la pequeña nebulosa en sus brazos y se acotó. Zully abrió un poco la boca y estaba a punto de responder. Campana Campana. En este momento, sonó una llamada telefónica en el bolso de hombro de Ligie. Ligie sacó al comunicador disculpándose, y no pudo evitar congelarse cuando vio el contenido en la pantalla. ¿Es urgente? Si no fuera por ver la expresión de Ligie así, Zully no le preguntaría sobre sus asuntos personales. Ligie forzó una sonrisa en su bonita cara y dijo. Si, fue la señorita Wiki quien llamó, diciendo que los planes de mi madre de irse han cambiado y que no volverá en poco tiempo. Cuando Ligie dijo la palabra mamá, la amargura en su cara aumentó en tres puntos, Zully no pudo evitar preguntar. ¿Tienes una mala relación con tu madre? Ligie permaneció en silencio durante un tiempo, antes de susurrar después de mucho tiempo. No, no lo sé, mi madre siempre piensa en mi padre. A pesar de que mi padre está muerto, ella simplemente no quiere aceptar este hecho. Repercitó ser una viuda. Zully pensó para sí mismo. Tocó la cabecita de Ligie y le consoló unas palabras más. Después de finalmente hacer que esta chica se sintiera mejor. Zully tomó la pequeña mano de Ligie y dejó las ruinas. Po y Pole, Aprendice Bear, y Dorón Kiyakamo o evolucionaron de Dorón Mesía y Hangmo o siguieron. Al mismo tiempo, también hay dos nuevos reclutas, Tunder Gotpillar y Dragón Gotpillar. P.F.F.T. Po y Pole sacó la lengua de los pilares gemelos dijo que no le gustaban estos dos tipos. El pilar del dios dragón y el pilar del dios del trueno miraron hacia atrás sin mostrar debilidad. Eres un mocoso apestoso, ¿realmente crees que eres fuerte, verdad? Si no fuera por el mando del nuevo jefe, y te habríamos colgado y te habrían golpeado 800 veces. Po y Pole estaba tan asustado que voló apresuradamente detrás de Zully. Él sacó un poco la cabeza y continuó levantando la lengua en el pilar del dios del trueno y el pilar del dios del dragón. Los dos pilares del ki son difíciles de disparar. Capítulo 49 Brote de Desastre Una isla aislada en el mar del sur de China en la región de Galar. Un dragonita salió corriendo del mar y derribó a Yulongsu y Yulongya que se habían desmayado en sus brazos. Au. Y en el momento en que los derribó a los dos, dejó salir un grito de dolor que se podía sentir con solo escucharlo. Se tambaleó y cayó al suelo. Mueva la pantalla ligeramente hacia abajo. Vi que casi toda la pierna derecha de dragonite estaba enconada, y había una ligera fragancia quemada. Ja ja punto ja ja punto ja punto. Yulongyu también cayó de la espalda de su dragonite, jadeando por respirar. Ten paciencia, ten paciencia, dragonite, yo, te ayudaré a sanar. Yulongyu sacó a regañadientes una lata de la poción más avanzada de sus brazos y la roció sobre la pierna derecha de dragonite que se había desprendido. Y cuando Watari sacó la poción, apareció un colgante de calavera redonda colgado frente a su luna. Casi veo al rey del infierno. Yulongyu murmuró para sí mismo en estado de shock, su mano derecha roció dragonite, y su mano izquierda tocó su colgante frente a la luna. Cráneo de dragón, un tesoro transmitido de generación en generación por la familia royal dragon. La leyenda dice que en la antigüedad, el dragonita fue el primer antepasado de la familia que despertó el poder del dragón. La quilla se quedó atrás después de la muerte. Se dice que esa dragonita estuvo protegida por el mar. No solo se eleva en el cielo, sino que incluso es capaz de moverse libremente en el mar. Las personas que tienen el poder de controlar al dragón usan esta cosa, y también pueden obtener la capacidad de moverse y respirar en el mar. En el último momento, cuando el cañón de trueno de onda superconductora del dragón que se eleva en el cielo de Osiris fue disparado justo ahora. Yulongyu va a activar el poder del caneo del dragón y dejar que su dragonita se presure hacia el mar profundo. Ayudar al mar a compensar una parte considerable del impacto del cañón del trueno, por lo que salvó una vida. Mi patriarca, me temo que no puedo seguir. En una respiración, roció toda la poción superior sobre la herida de dragonita, y Yulongyu se mordió el labio inferior, goteando sangre. Pensé que incluso si no podía conquistarlo con éxito, sería un gran problema retirarlo. Con la velocidad inherente de la dragonita. La gente de la familia Yulong cree que incluso frente a los dioses, pueden describir estar fuera de combate. Después de todo, la familia Yulong ha tenido experiencia tratando con bestias divinas desde la antigüedad. No hay ejemplos de victorias y conquistas. Pero cada vez, confiando en el mando preciso del entrenador y la ventaja de velocidad del dragonite, ha escapado repetidamente del peligro. Pero lo que Lin Yulongyu no esperaba era. El aumento de la capacidad del dragón en el cielo de Osiris está completamente más allá de las expectativas de él y de su familia. Especialmente el truco llamado llamar bombas de trueno. Simplemente no da demasiado miedo. Mientras golpee, la fuerza del objetivo se puede reducir en dos niveles. El nivel de campeón se ha debilitado a quasi élite, y el quasi élite se ha debilitado al nivel de élite, ¿cómo se puede jugar esto? ¡Wow! Cuando Yulongyu usó toda la poción superior de su cuerpo, dragonite todavía tenía dolor. Yulongyu estaba en problemas. Lesiones de batallas normales, esta poción en aerosol también es la mejor. Pero para la condición actual del concurso de dragonite, obviamente no es suficiente. Es demasiado peligroso para nosotros volar de regreso a la región de Joto desde Galar como para confiar en dragonite para que nos apoye. Solo podemos ponernos en contacto con la familia para obtener refuerzos. Yulongyu sacó apresuradamente al comunicador para ponerse en contacto con la familia. Sin embargo, el tono demarcado en el comunicador siguió sonando, pero nadie respondió. ¿Qué ha pasado? Justo cuando Yulongyu frunció el seño en confusión. De repente entró alguien. El identificador de llamadas es el élite Lorelei basado en hielo, uno de los canto élite Four. ¿Cómo es? ¿Has capturado a Osiris? Tan pronto como Yulongyu conectó la llamada, salió la voz de Lorelei. Al escuchar el silencio de Yulongyu, Lorelei adivinó cuál era el final, y luego dijo. Yo también lo creo, date prisa para volver a la región de Joto, ha pasado algo grande. ¿Qué? Yulongyu frunció el seño. Lorelei añadió. El equipo Rocket ha revivido. Giovanni dirigió al ejército para atacar el cuartel general de su familia Yulong en la ciudad de Blackthorn. Además, el equipo Rocket capturó a su ikune y ente y de las tres bestias sagradas en la región de Joto. ¿Qué has dicho? Yulongyu estaba tan asustado que sus ojos casi salieron volando de sus cuencas, y dijo con incredulidad. En este momento. Yo, Bruno y la abuela Agatha nos dirigimos al bosque de Robles en la región de Joto, pero me temo que es demasiado tarde. Según la información, los Rockets están capturando a Raikou allí. El tono de Lorelei era muy apresurado, ya que ahora estaba sentada en la parte posterior de su lapras, tomando la vía fluvial desde Kanto hasta la región de Joto. Las dos principales regiones de la región de Kanto y Joto están unidas. Solo dividido por la mitad por las montañas de la meseta del Indigo. Es por eso que a Bruno se le permite ser el elite four de las alianzas de la región de Kanto y Joto, y Du es el campeón de la elite de Kanto y la región de Joto. ¿Qué pasa con los elite four en la región de Joto? Y no detuvieron a los Rockets. Mientras Yu Longu respondía ansiosamente, se apresuró a sacar la Pokeball de sus hermanos y lanzó un Charizard y un Idreigon. Y llamó a su aerodactil para gritarle a Lorelei. Un motín y dos carreras. Lorelei estaba llena de sudor frío y dijo con exasperación. Ese tipo Koga era uno de los altos ejecutivos de los Rockets, y desertó tan pronto como los Rockets resucitaron. Los dos tipos de Cichixville y el tipo malvado Karen vieron que el impulso no era correcto, así que se escaparon y se entadaron conmigo. El dueño del gimnasio no es su rival en absoluto. Solo un Pri se sigue aguantando, y los otros han sido derribados. Capítulo 50 Cuenta la mujer de los dioses dobles del encárcel, la atención de Sully querida, hay un accidente en Allianz, no puedo venir en poco tiempo, no me eches mucho de menos, ¿vale? Te quiero, Lurina. Maestro, el presidente Luz convocó a todos los propietarios del gimnasio para que se reunieran, no puedo venir aquí por el momento, por favor, entrégame, por favor, tenga la seguridad de que no seré perezoso, color de frijoles. Cuando Sully regresó a la cabaña con Ligie, Poipole, Aprendice Bear y Dragon God Pillar y Tor Pillar que acababan de unirse al equipo. Vi dos notas que quedaban sobre la mesa. A Sully tampoco le importó demasiado. Por lo que estaba escrito en la nota, no debería ser gran cosa. Y tenía otras cosas que quería saber. En el patio trasero, Sully se sentó junto a un tocón de árbol. Y justo después del final de la primera batalla, Moltres, Articuno y Sabdos, que estaban tumbados en el suelo y descansando, vieron el pilar del dios del trueno y el pilar del dios dragón. Inmediatamente se subió del suelo, ambos lados se miraron con entusiasmo. Sabdos. ¿Va, uno? ¿Por qué estáis aquí? Longshensu. Akura, quiero preguntarles, chicos. Obviamente, ninguna de las partes lo pensó. Cientos de años después, nos volveremos a encontrar en esta situación. Mimiku, Shwandaixian y otras pequeñas bellezas se metieron apresuradamente en los brazos de Sully cuando su amo regresó. Sully sonrió un poco, extendió la mano para acariciar sus pequeños y exquisitos cuerpos, y al mismo tiempo le preguntó solemnemente al nuevo recluta, que estaba trabajando con los tres pájaros santos, el pilar del dios dragón de Leer y el pilar del dios del trueno. Reggie Yedje, Reggie Dorago, tengo algo que preguntarles a ustedes dos. Escucha la charla de Sully. Longshensu y Leishensu no continuaron siguiendo a los tres pájaros sagrados, Leer, y se acercaron obedientemente a Sully como un estudiante de primaria cuyo nombre fue llamado por el director. ¿Qué diablos os ha pasado a los dos? ¿Los antiguos entrenadores de la región de Galar no usaron el dispositivo de encarcelación hace cientos de años? ¿Por qué fuiste encarcelado por el poder oscuro? Sully preguntó sus dudas. Sigue los grabados en las paredes de las ruinas. El pilar de Thor Reggie Yedje y el pilar del dios dragón Reggie Dorago. Durante cientos de años, los entrenadores de esa época crearon el dispositivo Imprison, el Imprison, para suprimir su poder debido a sus fechoras. Pero cuando él y Ligie llegan a las ruinas. Pero no se encontró ningún dispositivo antiguo de prisión. El pilar del dios del trueno y el pilar del dios del dragón están encarcelados con la habilidad del poder oscuro que posee el artefacto del milenio de Sully. Y según la especulación de Sully, el poder de encarcelar de esta persona no es suave. ¿Por qué su prisión solo puede reprimir a los dioses dobles durante más de diez años? Escucha la pregunta de Sully Thunder Godpillar y Dragón Godpillar, giraron la cabeza y se miraron el uno al otro. Después de asentir con la cabeza, le dijo muchas palabras a su gilicuala que no entendía en absoluto. En este momento, el único que queda en el bloque de construcción milenaria, el dragón al lado del dios del sol, traducido para Sully Señor Mío, dijeron que durante más de diez años, la prisión adjunta a ellos fue desatada. Después de eso, perdieron la memoria, y cuando recuperaron la conciencia, fueron encarcelados dos veces por una mujer. El encarcelar tiene accesorios que son muy similares a los bloques de construcción del milenio del rey, y la mujer usó ese accesorio para hacer los dos encarcelados dos veces. Por lo tanto, cuando vieron los bloques de construcción de los mil años del ref, actuaron extremadamente raje, que parecía asociar al rey con el encarcelado. Y su mujer después de escuchar la traducción de Sangrod, Sully se sentó allí durante unos segundos. ¿Qué diablos? ¿Una mujer misteriosa con un artefacto milenaria? ¿Podría ser que, además de él, haya otros transmigrantes? ¿Por qué perdiste la memoria? ¿Fue borrada por esa muer? Sully volvió a preguntar. El artefacto del milenio tiene la capacidad de borrar la memoria humana, y también se puede usar en Pokémon. Este es el caso con el palo de hojalata del milenio en las manos de Sully. Lei Shenzu y Long Shenzu se miraron de nuevo, se miraron y luego sacudieron la cabeza. Lo único que recuerdan es que finalmente fueron liberados de la prisión de siglos de antigüedad. Entonces la mujer los encarceló dos veces. ¿Pueden Thor y Dragón Dios no odiarla? Esta vez, no hay necesidad de que el Dios del Sol traduzca, Sully también puede entender su significado. Parece que hay más y más problemas. Sully se frotó las sienes. Originalmente, con los tres dioses fantasmas en su cuerpo, no tenía que preocuparse por nada en este mundo. Es totalmente inesperado que haya una segunda mujer en este mundo que posea un poder oscuro, e incluso pueda poseer un artefacto milenariado. La peor posibilidad es que ella siga siendo una transmigradora. Si los dos transmigrantes se encuentran, ¿qué pasará? Cualquiera puede pensar en ello. Después de que el último Dios Sol se haya establecido, investiguemos este asunto. Sully murmuró para sí mismo. Al enterarse de que puede haber una mujer misteriosa con poderes oscuros en este mundo. Después de una larga ausencia, tuvo una sensación de malestar. Si quieres terminar de oír la novela con anticipación ve a Patreon donde ya está su vida por completo.